La Marraqueta Inesperada en las redes sociales Donde muchos se alegraron Le pasó a la cuenta al humorista A sus deudas con Blanquita Nieves Siguiente la Molinero Perdió el cariño del público A lo mejor Todos los detalles en la siguiente La vida cobra Mauricio Flores ha tenido una favorable evolución De su complicado estado de salud Pues en el jueves fue internado en la clínica de Ávila Aquejado por un absceso alojado En su garganta y oído La lamentable situación del humorista nacional No pasó desapercibido para nadie Pero sorprendieron algunos mensajes en Twitter Donde se alegraban del momento que pasa Flores La gente está molesta Por las deudas que tiene el comediante Con algunas modelos Fuimos donde Gisela y Blanquita Nieves Dos de las modelos A las que Flores le debe dinero Y se refirieron a su complicado estado de salud Obviamente dentro de todos los conflictos que han pasado Igual le tengo cariño O sea, espero que se mejore pronto Que se recupere pronto Y bueno, mucha fuerza para él y su familia Eso sí La verdad que me parece lamentable Ojalá que se recupere pronto Ya que es una enfermedad Es como súper fatal Además él tiene una familia y todo Así que nada, todas las buenas vibras Y para que se mejore lo antes posible Actualmente el paciente permanece internado En nuestra institución Bajo tratamiento antibiótico Y en buenas condiciones de salud Según su evolución Podría ser dado de alta Próximamente Este es el último parte médico Entregado por la clínica Dávila La tarde de este domingo Pues Mauricio Flores Está viviendo un complicado momento de salud Por el cual tuvo que ser internado El jueves pasado Debido a un absceso Que se encontraba en su garganta y oído Los comentarios en Twitter No se hicieron esperar Aunque no todos Eran en apoyo al humorista Muchos le reprochaban Que estaba pagando Sus errores Incluso alegrándose Mauricio Flores Debes pagar tus deudas Nunca se sabe Cuando hay que partir Por donde pecas pagas Los frescos cuenteros Pagan por la garganta Y le aceptaron un cheque en garantía O no se lo pidieron Mauricio Flores Fue internado de urgencia En clínica Son solo algunos De los twitters En contra de Mauricio Flores Haciendo referencia A las deudas Que este tiene Con algunas modelos Faranduleras Fueron las propias Gisela y Blanquita Nieves Quienes lamentaron El momento de Mauricio Flores Y los dichos De algunas personas A través de Twitter Yo creo que en temas de salud La verdad Bien delicado Nada Ojalá se recupere pronto A pesar de las diferencias Que tuvimos nosotros O sea Nada Yo no le deseo El mal a nadie Ni Nada O sea Que pena Lo que está pasando Él y su familia Mira A pesar de todos los conflictos Que hemos tenido Obviamente Yo no le deseo Mal a nadie Y espero que se recupere Espero que no sea Nada grave No Esa es la gente Maldadosa La gente Mala de alma Yo creo que Esa gente Twitter La gente Facebook ¿Cómo le va a decir El mal Una enfermedad Yo creo que Nadie se lo merece Esa es la gente Que Viciosa Que no tiene nada que hacer Que está con el celular Y le sea Yo creo Lo peor a cualquier persona Al mismo tiempo Las modelos aseguraron Que el tema de las deudas Está ya casi saldado Pues diciembre Sería el último pago Del dinero Que el comediante a deuda Mira Firmamos un acuerdo Y él está cumpliendo Con las cuotas Terminaría en diciembre De pagar O sea Hasta el momento Cumplido Pero en diciembre Yo te podría decir Que pagó Toda la deuda Si llegamos a un acuerdo Y está pagando En cuotas Así que Súper bien Ya cerramos Cerramos este Conflicto Es el complicado Momento de salud De Mauricio Flores Que pese a que ha mejorado En las últimas horas Y podría ser dado de alta No ha pasado desapercibido En las redes sociales ¿Por qué muchas personas Se alegrarán Con lo que le pasó Al intérprete de Melame? A ver La imagen de Mauricio Flores A partir de esta deuda Y las declaraciones De Blanquita Nieves Y por supuesto Gisela Molinero Quedó bien trasquilada Hay que decirlo Él quedó como el deudor Número uno El mano de la película Como un tresco De alguna manera Porque no reconocía la deuda Después decía que había pagado Y salía la otra dos chiquillas Asegurando que no había pagado Pero ese tema Se está solucionando Tal como ya lo cuentan En diciembre Se vence la última cuota Esto claramente Le jugó en contra Para su imagen pública Pero otra cosa Es alegrarse De la enfermedad De una persona O sea absolutamente Imagínate Fallar en lo profesional No implica que uno Comience a tirarle Todos los dardos Las brasas prendidas Cuando está pasando Por un momento tan difícil Y que incluso Puede llegar hasta La muerte Como algunos decían Así que no se cuida En todo caso creo que es normal Nosotros hacemos eso todo el tiempo Necesitamos descargar Nuestra hostilidad reprimida Con alguien Y justo llegó Este personaje Y retrocedemos cuando Llegan a este punto De problema tan cuático No necesariamente Porque la gente Se siente de alguna manera Justificada Para desearle el mal A esta persona Es como todos Se pagan esta vida Exactamente Pero de alguna manera Estás pagando lo que hiciste Claro Exactamente Y hasta nos hace sentir mejor Porque muchas veces La gente se descarga Diciendo esto Y ellos sienten Que mi vida No es tan mala Porque la vida De este es peor Oye Sergio Y será también Que en la época De las redes sociales Los que usamos redes sociales Somos muy lapidarios Con las personas ¿Por qué te lo digo? Porque entiendo Que Gisela Molinero Y también Blanquita Nieves Han dicho que ya Esto se está solucionando Y de aquí a fin de año En una de esas Ya la deuda se paga Pero queda Pero queda La sensación En el público A propósito de esto Que el culpable es él Aunque se solucione El problema O sea Somos demasiado lapidarios Con una imagen Del tipo que debe Y la víctima Que dice que le deben plata Pero hay un mar de fondo Siempre Hay dos versiones Siempre Pero pareciera Que nos quedamos Con la versión Del más débil Siempre Es que hay una diferencia Porque Blanquita Nieves Conocía a Flores En cambio nosotros no ¿Te acuerdas que una vez Hablamos de los pasamontañas Porque la gente En los estallos Era tan mala onda? Sí Nosotros en el fondo Con el Twitter Tenemos un pasamontañas Porque nadie nos ve la cara Sí, correcto Somos los encapuchados Somos los encapuchados Entonces nos desindividuamos De alguna manera Podemos pegarle al otro Porque sentimos Que tenemos un anonimato Por esa razón Somos mucho más agresivos Encuentro que es súper injusto Que hoy día Blanquita Nieves Y Gisela Molinero Digan no Si está todo bien Le deseo lo mejor Que bueno que le vaya fantástico Que se recupere pronto Pero como le están diciendo Ojalá que dura esta edición Quizás que lo sientan de corazón Y que le desean lo mejor Pero ellas se encargaron De dejarlo muy mal Mauricio Florero Era un gallo Era un gallo súper querido Un gallo súper exitoso Que también compartieron Con ellos Harto escenario ¿Por qué se encargaron De dejarlo muy mal? Porque ellas dijeron Públicamente En reiteradas ocasiones Que era sinvergüenza Que no les quería pagar Que se negaba a pagarle ¿Qué pasa si esa situación era real? Como en definitiva Se comprobó Y estaba haciendo Lo que pasa el día de hoy Juanjo para que terminen de pagarle Bueno lo importante Nosotros como programa Le deseamos lo mejor A Mauricio Flores Que se mejore Que termine de pagarle Efectivamente a las chiquillas Y sigan adelante Porque este medio artístico Es bastante pequeño Pero donde se está viviendo Una verdadera teleserie Es con el paparaseo Que se le realizó A Daniel Palomo Valenzuela Con Inés Pérez Esta mujer que fue sacada De conté El año pasado Con sus declaraciones Respecto a las asesoras del hogar Dicen Y es más El programa incluso Lo contó Que el marido O ex marido De Inés Pérez Habría acudido A la radio Donde trabaja Palomo Para enfrentarlo Y aclararlo Al aire Todos los detalles En la siguiente nota Parece que los problemas No terminan nunca Para Daniel Valenzuela Es que mire Un programa farandulero Lo pilló chanchito Con María Inés Pérez Luego su marido Luego su marido se enteró Y habría ido a armarle Tremendo escándalo Y para peor El mismo programa Pilló a Paloma Leaga Con la supuesta Nueva pareja Retirando a sus hijos A la misma hora Y en el mismo colegio ¿Estará repitiendo Su historia El Palomo Al involucrarse Con una mujer casada? ¿Habrá Daniel terminado Su relación Por este supuesto Nuevo amor? Estas imágenes Donde se ve Al ex Palomo Acaramelado Con su supuesta Nueva pareja Encendieron las alarmas En farandulandia Pero también rebotaron En el marido De la mujer Que habría llegado Hasta Radio Corazón Para encarar Al supuesto Patas Negras Daniel Valenzuela Acá hay dos versiones De alguna forma La versión que entrega La gente de la radio Que efectivamente Me contaron Que él fue Llegó hasta la caseta De los guardias Del conglomerado radial Y pidió hablar Con Daniel Valenzuela Y donde los guardias No lo dejaron pasar Habría empezado Como a gritar Hacer una especie De choble Con la abogada De justamente De Inés Y de su marido Y ella me miente Dejantemente Esa versión Totalmente falso Que él no ha ido Y ella también dice Algo que a mí me parece Como medio curioso Porque dice que Las imágenes Que emitió Secreto a Voces Distorsionan Diametralmente La realidad De la relación Que tiene Inés Con Daniel Valenzuela Pero además Se dedicaron A seguir a Inés Pérez Y la pillaron A la misma hora Y en el mismo lugar Con Paloma Leaga Comprobando la relación Que al menos tienen A través De sus hijos Guillermo Páez Marido de Inés Pérez Habría dejado La escoba En la radio De Leodoro Yáñez Es que el hombre Lo ha pasado mal Y su matrimonio Habría entrado En crisis Tras la polémica Que vivió su mujer Cuando fue vinculada Con discriminación Y clasismo Contra las nanas Se planteaba Que el condominio Era poco menos Colonia Dignidad Que los que vivíamos Adentro del condominio Casi que éramos Todos nazis Y la verdad Que nos dolió Nos dolió Que se interpretara La cosa De esa manera Fuimos en busca Del principal involucrado Y protagonista De la historia Daniel Valenzuela Y esto fue Lo que pasó Daniel háblame un poquito Daniel ¿Qué pasó? Ayer te pillaron Con una niña Grado 2 Daniel Ahí pueden ver Daniel Valenzuela No se quiere referir A su nuevo romance Daniel tendría una relación De amistad Hace largo tiempo Con Inés Son vecinos En el mismo condominio De Chicureo Y es más Sus hijos van al mismo colegio ¿Habrá pasado realmente A mayores? ¿Esta relación? ¿Será reciente El amor De esta supuesta pareja? Yo no sé Si está saliendo Con alguien Acá no ha llegado nadie No sé si información De dónde la sacaron Chiquillos Pero nadie Aparte que mi jefe Es muy gruño No puede venir nadie Acá a la radio Mucha que dijistele Opinar de eso Pero él Es un hombre soltero Su ex también Ya está en parejato Lo sabemos Así que Si es Qué bien por Daniel Si él está bien Y tranquilo Feliz Yo creo que uno Tiene que hacer las cosas Que te hacen acostarte En la noche Y con una tranquilidad mental ¿Estará armándose Un nuevo triángulo amoroso En la vida De Daniel Valenzuela? El ex Palomo Estaría renaciendo De las cenizas Con Inés Pérez Pero al parecer Ella sigue casada Y a su marido No le gustó Para nada Lo que vio ¿Será esta relación La verdadera razón Tras la separación De Daniel Valenzuela? A ver Acá hay dos temas Cuando Palomo De alguna manera Decía que ahora Lo iba a pasar bien Que iba a salir adelante Se ve enfrentado A una nueva polémica No, si bien La estaba pasando No, no Claramente bien Lo estaba pasando Pero la polémica está Ahora Una situación compleja Porque primero Él debe enfrentar Que su señora Se vaya con su hermano Y ahora Él estaría con la vecina Pero la vecina Aparentemente Se habría separado Hace muy poco tiempo Hace muy poco tiempo Por lo tanto De hecho Separación de hecho De hecho Exactamente Se habría separado Hace poco tiempo Por lo tanto Se dice que El ex marido Habría llegado A aclarar las cosas Con su vecino Que por esa casualidad Fue el que pillaron En la plaza Con su señora O ex señora ¿Cómo se entiende esto? El crucero del amor Mira, mirando un poco Los rasgos del sujeto Cuando habló con Hay mentiras verdaderas Es un tipo bien de armas tomar Así que creo que Daniel Tiene que tener cuidado Él Él se ve Un tipo agresivo Se ve un tipo Con ciertas características Bastante dispetuosas Entonces yo diría que De alguna manera Los hombres Cuando son gorreados Sienten que de alguna manera Fueron faltaban su respeto Sienten una agresión física Hacia él Hacia él Más que hacia la relación Es como si hubieran agarrado Al auto Y lo hubieran roto Y lo hubieran quemado ¿Me entiendes? Entonces el tipo Va a reaccionar muy mal Pero si el marido Se enojó Pero si están separados Claro Pero esta separación De hecho Nos va a dar un tiempo Pero no vamos a agarrar Digamos No vamos a buscar pareja Pero perdón Ahí está el error De que el hombre Cree que uno Es de su propiedad Pero si piensa Que la mayoría De los celos de los hombres Cuando hay infidelidad Cuando hay infidelidad Por parte de la mujer El hombre termina Muchas veces Pegándole a la mujer La mayoría De los casos de violencia Transfamiliares Cuando el hombre Se ve gorriado Y por lo que dice la Julia ¿Está fomentando La violencia contra la mujer? No pues Hay violencia contra él Ah Buscándole la vuelta Claro Oye pero él se la comió Calladito En buen sentido La palabra Cuando su hermano Se metió con su mujer Y se hizo público Él nunca habló mal Ni de su mujer Ni de su hermano Sino que fue súper respetuoso Entonces ese día Está saliendo con una mujer Que a lo mejor Que lata que sea la de cine La señora del vecino Y todo lo que queráis La palabra respeto Aquí no cae Maca Pero ¿sabéis qué? Encuentro que en verdad Mala pata Uno no dije de quién se enamora Ni de quién quiere tener una relación Pero ¿sabéis qué? ¿De quién te enamoráis? Del que tenís más cerca Con la persona que te relacionáis Salís triste de tu casa Y abrí la puerta Y lo primero que veí Te tira acá encima La vecina Y la vecina recién se pará Y la vecina recién se pará Es que quiero la pregunta Si es que eran vecinos Hace más tiempo Del que andan juntos Le habrá hecho chiquito antes Y ella estaba esperando el momento Eso es lo que todos pensamos Y en una de esas También el ex marido O marido actual piensa Lógico Osteo las declaraciones de Malongo Cuando trabajaba en Telecanal Y él defendió a Inés Pérez Cuando esto era tema Sí De verdad De verdad Bueno Como el Perdona Juan José Pero como el 99% De las personas Que defendieron a Inés Pérez Pero que había que virarle el ojito Está bien Pero Mira Acá se dan dos cosas Primero que uno no elige Por quién siente las cosas Pero tampoco elige Cómo se va a sentir la expareja Y se puede sentir muy enojado E irracionalmente enojado Segunda cosa Puede existir una especie Como el síndrome Del caballero andante Porque de alguna manera Por lo que menciona Juan José Que Palomo De alguna manera Defendió a esta mujer En algún momento Ella puede sentir De que este hombre La defiende Y no la defiende Como su marido Realmente lo daría derecho Es una simple hipótesis Por supuesto No, no Su marido vino Un programa de televisión Como mentira verdadera A defenderla Y no a un solo programa Fue a muchos A contar lo mal Ahora yo insisto en esto Supuestamente la separación De ellos Tiene que ver Con el problema De la declaración De las nanas ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? O sea porque Lo que escuchaba yo en la nota Es que parte de que ellos Se separaron Terminó debiéndose Minado su matrimonio Fue por todo el escándalo Que arrastró El hecho Porque ella la pasó súper mal Estuvo tratamiento Depresión Y todo eso a veces Afecta a la pareja Si no te pillan Un buen pie como pareja Claro Porque en el fondo Toda esa mala onda Hace que la relación Se volviera como la tigúa Y él tuviera que todo el tiempo Contenerla Y al final se aburre ¿Pero para quién? Para el marido El marido Que tiene que aguantar Tiene que aguantar Durante un tiempo Y lo hizo Hizo la pega Ya pero después La comunicación empezó a bajar Entonces ya como que No tenían ganas De tener intimidad Porque ya había muy mala onda Por todo el tema Que había pasado Entonces ya estaba Pasó muy rápido Todo el rato Saliendo a dar la cara Por ella Y defendiéndola Y protegiéndola Entonces también Es súper injusto Yo creo que no tiene nada Que de verdad Me parece que no tiene Mucho sentido Que a mí me hagan Bolsa por Twitter O todo Pero imagínate Cuéntame el caso De que se haya conocido Antes de lo de las nanas ¿Pero qué importa? No pues si se conocen Se supone Si son vecinos Pero se conocen hace años Pero me refiero a conocerse En la intimidad Así que ya Oye perdóname Pero hay muchas veces Que estas relaciones No son de dos semanas atrás No más Porque van años Es que eso no lo podemos saber Pero en una de esas Es imposible saberlo Pero en una de esas Y ahí te doy el punto El ex marido Piensa eso Y tal vez por eso Reacciona Sobre reacciona Más allá Que esté bien o mal Pero perdón Pero en lo que sí Podemos llegar a saber Y para eso tenemos Nuestro experto Que nos va a comentar ¿Qué porcentaje De los hombres o mujeres Se enamoran O le hacen ojito Y tienen como patas negras Al vecino o la vecina? Más o menos un 17% ¿17%? Sí Y la mayoría de las personas Que vienen a consultar Por problemas de pareja Más o menos Al final Mira después de las dos Tres sesiones La mitad Está relacionada Con el tema de infidelidad Al principio un cuarto Pero más o menos Llega a la cuarta sesión 7% de eso Es con un vecino Es como Hola, ¿cómo está el vecino? Me quedo a la casa Y después me cuida el otro Muchas de las parejas No se separan Después de la infidelidad De hecho la infidelidad No es la causa principal De una separación ¿Y cuál es la causa principal De una separación? Una falta de comunicación Yo te diría que En el fondo Es la falta de comunicación Ahora hay que entender Que cuando tú estás pasando Muy mal una situación Tú le llevas toda la palabra A tu pareja Y generalmente Te pones más agresivo Con tu pareja Entonces eso empieza A gastar la relación Y no será entonces Que en este caso Por ejemplo Inés Pérez Y prácticamente todo Chile Que lee los diarios Y ve la tele Digamos por decirlo De alguna forma Se enteró de lo que le pasó A Daniel Valenzuela ¿No es verdad? Ella Se enteró antes En el barrio Si lo conoce Se sabe todo Pero por eso digo Pero por eso digo Que no solo ella Sino que Pero ¿Qué tanto puede haber influido Esa mala onda De lo que le pasó a él Para que ella En paralelo Que está generando Una crisis en su matrimonio A propósito de lo que tú decías Finalmente se encuentren Es muy factible Que ella vea a alguien Que lo pasó como el forro Igual que ella Para que finalmente Se unan Se dan cuadros ahí De coincidencia No entendemos Se dan cuadros De tener significado en común Por eso las tribus urbanas Empiezan a gustar unos a otros Ahora ojo El tema de la decían de Importante Porque en todo lugar Onde tienes espacio Incomuniz con la gente Existe este riesgo Infidelidad Aparte que es mucho más económico No lo que está en micro Lógico Ahora Ahora la infidelidad Se produce Tu caso es la mía Tu caso es la mía En la mía Y la pasión Este de gastar Siempre es posible Ser infiel ¿Me entiendes? Ahora como menciona Felipe Generalmente cuando hay un problema Que une a dos personas Esas personas en causa común Y se pueden gustar finalmente Aunque inicialmente No haya amor Sino que hayan otros Preguntas Lo que pasa es que Miremos en contexto Esta situación es bastante compleja Porque van a tener que seguir Todos Viéndose en el condominio En el colegio Paloma Palomo Mariné El ex marido Y la gente diciendo Mira ahí van Es una situación compleja Que finalmente Va a terminar Quizás Porque una familia Se vaya Pero Julia ¿Te imaginas el riesgo De agresividad Que existe en una situación En donde todos Están conviviendo juntos? No Es un riesgo súper alto Porque en algún minuto Salen tus partes más animales Y puedes decir algo Digamos desafortunado Entonces claro El ideal es que De algunas dos familias Pueda tomar cierta distancia Bueno Tienes que tomar Acuita de la pileta Sí perdón Pero a mí me sigue llamando La atención De que cuando uno le es infiel Se enojen con el marido Y no con el otro O sea que La que está siendo infiel Se supone O se supondría Es María Iné Es que hace que tiene un daño Tu autoestima Te sientes atacado Ahora te quiero hacer una pregunta ¿El amor de lejos Resulta o es como el dicho Que es amor de niños? Uy que bueno Mira sabes que Mientras piensan en la respuesta Les quiero contar Que Valerrot Y Valerrot Nada que ver Valerrot También anda por ahí Pero Valerrot Y con Sebastián Roca Terminaron su relación ¿Habrá perjudicado la distancia? Todo lo detalle La siguiente nota Y después Sergio nos da su análisis Si se puede pololear O mantener una relación Con distancia Que nada Hay que conversar Las cosas Hay una conversación pendiente Entonces Pero es como siempre Como están las cosas Y todo La bella historia de amor De Sebastián Roca Y Valerio Ortega Habría llegado a su fin Un romance Que pintaba para eterno Se habría hecho trizas Tras ocho meses Y el ex chico reality Asume que hay temas Que conversar Que habrá separado A una de las más lindas parejas De la farándula Hay una conversación pendiente Entonces Pero es como siempre Como están las cosas Y todo Pero está todo bien Está todo tranquilo Está todo Todo pay y amor Pero Esas son las cosas Los rumores indican Que la relación Se habría descastado Producto de los constantes viajes Que hacen de manera separada Es más Valerio se fue a Londres Tal vez a pasar las penas Luego de que Sebastián Roca Llegar hace poco Desde Bolivia Donde grababa Para su programa Andaba por el país Grabando documentales La gente Puede pensar lo que quiera Pero las cosas Son totalmente diferentes Yo me siento súper seguro Como yo soy Las cosas que hago Estos tortolitos Se conocieron Gracias al trabajo Eran los encargados De la sección de viajes Para el programa Matinal de Canal 13 Y entre vuelo y vuelo Terminaron de la manito Recorriendo el mundo Yo con la Vale Somos muy amigos Estamos Generando O sea Armando una amistad Muy, muy, muy linda Buenos amigos que somos ¿Le das beso en la boca A tus amigos? No Ahora todo se habría desmoronado Y Valeria estaría disfrutando De su supuesta soltería Pasándolo lindo en Londres Un doloroso nuevo quiebre En la vida de Sebastián Roca Quien había terminado Una relación Con Mariana Marino Que conoció en el encierro De mundos opuestos Justo antes de conocer A Valeria Una hermosa historia de amor Habría llegado a su fin Sebastián lo desmiente Pero aclara que hay conversaciones pendientes E incluso coquetea En su llegada al aeropuerto Aprovechando las consultas De los medios Y creo que Hay que conversar las cosas Hay una conversación pendiente Entonces Como siempre A ver como están las cosas Y todo ¿Qué te parece que Busy La chica Jingo Ahora esté negociando Con unos productores brasileños Para hacer una Una película porno Ah que ruido Le falta actor O no Que yo necesito ¿Cierto? ¿Cómo te gusta Perfecto también para Valeria Ortega Y Sebastián Roca Están al menos lejos Por estos días Él de vuelta en Chile Y ella bajo la niebla londinense ¿Se habrá acabado el amor? Bueno Una precisión Roca Sebastián Roca No venía llegando De fuera Venía llegando a Antofagasta Estuve con él El fin de semana Uno, dos Estuvo en Bolivia Grabando Estuvo en Bolivia Grabando Tres La conversación pendiente Con Valeria Ortega Ya se dio Y cuatro No están tan distanciados Como ustedes creen Solo que ¡Pero mamá! ¡Pero mamá! ¡Felipe! ¡Tenemos nuestro propio Sergio Roca! El resto sigan El resto sigan No, pero no, pero ¿Puedo andar en las dos No, no Con eso estamos Y ya ¿Y tú sabías que Fue abusado De ser un pololo mamón? Lo que pasa es que Él tiene Y de hecho Tuve una conversación Con la gente En este lugar de Cristo Porque estuvimos en una cena Panivino en Antofagasta Respecto a que Él tiene cerca Que ya tiene cerca De 30 años Un poco más Incluso Que vive con los papás todavía Y él dijo ahí abiertamente Yo voy a seguir viviendo Con mis papás Hasta cuando a mí Se me plazca Porque mis papás Quieren que yo esté con ellos Y yo siento también Un afecto por ellos Y quiero estar lo más Todo bien Todo bien por él Y por sus papás Pero ¿Qué pasa en ese sentido Con Valeria Ortega? Porque Valeria Tiene una mujer Súper independiente Muy chora Entonces yo creo que Tardo o temprano Ella quería vivir con él O tener más independencia Y tener un lugar Donde poder compartir ambos Y no tener que llegar A la casa del papá Los papás no le dieron permiso De ir a Londres Ya No pero sabes que se divide A mí él me contó Yo estuve con él también Hace poco Y él contó que Él pasa algunos días En el departamento De Valeria Ortega Otro tiempo con sus papás Porque muy bien Lo que dice Felipe Él dice que está súper feliz Con sus papás Que le encanta Y que lo disfruta mucho Está bien Pero que él se divide Entre su relación Con Valeria Ortega Y entre su relación Esto se podría catalogar Como que Roca es un poco mamón O porque le es cómoda La situación Sí es cómoda Ahora en Japón Tienen un nombre para eso ¿Sabían? ¿Cómo? Es un nombre medio difícil Espero que Roca no me pegue Que se llama soltero parásito El soltero parásito Es la persona que vive Durante más tiempo De lo esperado De la adultez media Pero ¿Cuándo uno debería Irse a la casa de los papás? Mira lo que hace Es que es un tema estadístico Nomás Se supone que más o menos Pasado ya Una vez que tienen una carrera Definida A los 25 años Pero ¿Por qué no tiene que ser La obligación Tener que irse de la casa? Yo voy a defender Momento Yo lo defío Domenico Cada uno puede hacer Lo que quiera Pero eso afecta La relación con la mujer Pero ¿Por qué es una obligación Tener que irse de la casa? Si hoy día La estadística señala Que si tú te emparejas O te vas a casar Te vas a separar al tiro ¿Qué problema hay Si alguien No quiere tener una religión Por otro ejemplo No quiere hacer Todo lo tradicional ¿Y si quiere quedar En la casa con los papás? No, nada Ahora bien De que alguna mujer Te acepte con esas condiciones Es más difícil Porque espera Una dimensión de intimidad mayor Ahora en términos De la relación a larga distancia Y funcionan o no Funcionan las que son De como un acuerdo Es decir Que ellos dos dijeron ya Sabes que yo voy a estar a distancia Por este trabajo Y tú por este trabajo Cuando no es de como un acuerdo Generalmente se quiebra la relación Bueno Parece que no se ha quebrado tanto Según la información Clasificada que tiene Felipe Pero hablando de distancia En la que ya debería estar Regresando a nuestro país Es la sobrina De Evelyn Matei María Jesús Matur Que estuvo participando Viene a votar Por supuesto Estuvo participando Con nuestra representante En el Miss Universo Y le fue mal Según ella quedó triste Porque todo lo que se había preparado Finalmente No tuvo efecto Y no quedó Ni siquiera Dentro de las 16 finalistas Que pasaron Ahora Yo escucho que ya llegó En su mejor momento Se pasó mucho Hizo un muy buen papel Lo que pasa Que también hay que entender Que en estos concursos El lobby es muy importante Y nosotros como país Todavía no tenemos La organización que tiene Venezuela O Colombia O otros países Yo quiero manifestar Mi preocupación al respecto ¿Por qué? Por lo siguiente ¿Por Evelyn Matei o por ella? No, por la niña Mi chilo Universo Tuviste ese ejercicio De antes y ahora Sí Mira, ¿sabes lo que pasa? De que por ejemplo En Israel se está atacando A las personas que tienen Bajo una cantidad de grasa Las modelos Ella tiene muy poca grasa En este momento Su índice de masa Comprado es cerca del 16% Podríamos estar hablando De una persona que tiene Inclusive riesgo de anorexia ¿Me entiendes? Y bajó muy rápido Entonces probablemente Se puedan enfermar Lo hablamos con el nutrólogo acá Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? De alguna manera Estamos dando una imagen A las jóvenes De que tienen que ser así como ella Para ser de alguna manera valorada Y yo no lo creo ¿Me entiendes? Sí, pues fue titular de diario O sea, podríamos llegar a entender Que fue casi como una campaña Esto es lo correcto Pero recordemos que ella Se presentó varias veces Y que era su sueño Y que se esforzó Por llegar a esto Finalmente yo creo Que hizo una muy buena representación De nuestro país Lamentablemente Que hay otros factores Que como por ejemplo Las mises en Venezuela O Colombia Que son una verdadera fábrica Nosotros no tenemos Entonces también tenemos que ser realistas O sea, nunca vamos a llegar a ese nivel Nunca vamos a llegar a ese nivel Pero diría que es tan malo Donde está esta industria Que por ejemplo en Suecia Hay una agencia de reclutamiento De modelos Al lado de una clínica De niña anoréxica Porque de alguna manera Se asocia que las niñas muy flacas Pueden ser validadas Por la industria del modelaje Correcto Entonces de alguna manera ¿Qué le he hecho así? Sí, pero tampoco es lo que le gusta a los hombres Porque por ejemplo A los hombres le agrada la curva Es que nosotros siempre Los contradictores Se lo vamos a preguntar por supuesto A María José Cuando llegue a nuestro país Pero otra polémica rodea Al candidato Franco Parisi Exactamente en esta oportunidad Quien lo está acusando De cara de nalga Es el ex futbolista profesional Marcelo Vega ¿De qué se trata esto? Vamos a la nota Y a la vuelta lo comentamos Los ataques y acusaciones No dejan de caer sobre Franco Parisi A una semana de las elecciones Al economista le llueve sobremojado Ahora un ex crack de la roja Y ex chico reality Se fue con todo Contra el candidato independiente Acusando a su proyecto Escuelas sin fronteras De no cumplir Con las condiciones prometidas Poniendo en riesgo El año escolar de su hijo Se trata De Marcelo Toby Vega Seleccionado nacional En Francia 98 Que en el portal Terra Se refirió en duros términos A Parisi Es una estafa Pues cobraron el año entero Y se echaron la plata Para adentro No habiendo hecho prueba alguna Es estafa por todos lados Esos tipos desaparecieron Se pasó Parisi Se pasó por la A los chicos Imagínate ese De presidente ¿Te imaginas esos tipos A cargo del país? Toby Vega Y otros apoderados Reclaman el absoluto Abandono en el que Se encuentran Sus hijos En una de las instituciones Educacionales Vinculadas a Parisi El proyecto Escuelas sin fronteras Se refirió al tema Mediante un comunicado Y desligó del asunto A los hermanos Parisi Escuelas sin fronteras Declara que los hermanos Parisi No forman parte De nuestra institución Y que nunca han tenido Algún cargo formal En esta institución La creación y desarrollo De la plataforma Es idea del profesor Antonino Parisi Apoyado financieramente Por su hermano A fines del año 2011 Donó la misma A la fundación Recordemos que Matei Lo acusó de tener Deudas previsionales Con los trabajadores De dos colegios Lo grave acá Es que le retenían El dinero A los trabajadores Es decir Por ejemplo Si un trabajador Gana 400 Le pagaban solamente 320 Los otros 80 Era para pagar La previsión Se quedaban con esos 80 Pero no pagaban La previsión Directamente Con los trabajadores De este colegio Te puedo decir Que a diciembre Del año pasado Sumábamos A aproximadamente 70 millones Yo quiero jubilar A la señora Matei Esta acusación Me la han venido levantando Más de 6, 7 veces No tiene sentido Ya este es un cuento Repetido Chiste viejo Sale fome Un nuevo golpe Para Franco Parisi Le pasará la cuenta A la hora de la votación Mira yo Estoy un poquito Por la idea De que ojalá Tratemos de tener Campañas lo más limpias Posible Y que aquellos Que quieran postularse A las primeras magistraturas Puedan también Poner sus credenciales Y que la gente Les pueda ver Con mucha claridad Pero lo que es feo Es renegar De lo que eres Y no es cierto Que te puedas presentar Como profesor Cuando en realidad Eres un empresario En el momento En que se va acercando La elección Se va poniendo peor Más rastrera Más de cosas personales Es importante Que la ciudadanía Sepa Por quien está decidiendo Y que esas personas Tengan muy claras Las credenciales Para poder mostrárselas Marcelo Vega De coca compañía Incluso explicó largamente Esta idea De que los jóvenes Podían estudiar Y hacer los cursos En medios A través de internet Con profesores de excelencia Muy buena idea Por lo demás Y era una idea Principalmente para Por ejemplo Deportistas de alto rendimiento Que es el caso Del hijo de Marcelo Vega Y otros jóvenes Que al principio Partieron todo bien Pagaron todo el año Se inscribieron Daban la prueba Todo bien Pero dicen Que a partir de junio Este sistema Desaparece No hay más prueba Van a las oficinas Finalmente no estaba En la oficina Llaman al teléfono No es habilitado Y una serie De otras situaciones Y finalmente Los alumnos La última prueba Que rindieron Supuestamente fue En la casa Donde ahora es el comando De Franco Parisi Entonces es un tema Bastante complicado Escuelas sin fronteras Sacos comunicados de prensa Diciendo que los hermanos Parisi Nunca tuvieron un cargo formal Y tampoco estuvieron Involucrados en esto Ahora lo que dice Luciano Cruzcoque De Evópolis Ex ministro Ex candidato a senador Y yo creo que está Errado el punto Yo creo que al revés Todos nosotros Los electores Tenemos derecho A saber exactamente todo Lo hablábamos En el otro día Y nosotros evaluaremos Si es que esto La lleguita por acá La falta por acá El error por acá El pecado para otros Que lo pueden calificar De pecado Bueno Ahí verá uno Si es que eso lo evalúa Y dice No sabes que yo No voy a votar por él O sabes que Me da lo mismo Voy a votar por él Yo creo que hay que tener Una transparencia total Ahora Lamentablemente para algunos Afortunadamente para otros Suele ocurrir Que este tipo de cosas Se salen a la luz pública Poco tiempo antes De las elecciones Y por supuesto A los comandos A los candidatos Eso les molesta Es que así es la política Porque sienten que es una guerra sucia La guerra sucia siempre Es cuando te llega a ti Pero cuando tú le digas El palo a lo otro Es libertad y es transparencia ¿Se fijan? Pero cuando a ti te pegan Es guerra sucia Y en el caso de Marcelo De Gap Es su hijo además Pero eventualmente Va a perder el año Si no tienen otra reacción Perden el año Entonces claramente No es una cosa política Claro Y no es que esté enojado O que quiera hacer noticia Por algo Sino que tenés la posibilidad De que tu hijo Pierda un año entero Entonces es súper complejo también Y yo creo que de verdad Hay que tener más responsabilidad Hay mucha gente Que hoy día Acá se que la movía El negocio Es comprar colegio Y después los dejan botados Y quedan 300, 500 Para los chicos Sin colegio Y sin posibilidad De seguir estudiando Y terminar un año Y andan los papás Deambulando detrás De algún colegio Mientras siguen haciendo un negocio No vamos a tener ningún problema ¿Se acuerdan de Claudio Spiniak? Por supuesto que sí ¿Se acuerdan de Claudio Spiniak? ¿De verdad? A propósito de lo que pasó Con este hombre Bueno, fíjense Que prontamente Podría quedar libre Específicamente En el mes de enero ¿Por qué Podría quedar libre Claudio Spiniak? ¿Cuáles son las razones Por las cuales Este hombre Podría ver otra vez La libertad? Vamos al informe Y a la vuelta comentamos Por buena conducta Claudio Spiniak Podría reducir su condena Tras diez años De cárcel El empresario Sentenciado por abusos Sexuales Contra cinco menores Producción de material Pornográfico En calidad de autor Y promoción De la prostitución Podría salir En enero Libertad ¿Podrá un hombre Con estos antecedentes Rehabilitarse? Bueno, es lo arrepentido El reino Los cielos Pero eso no quiere decir Que su estructura De personalidad Haya mejorado El arrepentimiento Es porque eso Le costó la cárcel Y porque además Estaba en un estado De deterioro Por la droga Por el alcohol Etcétera Por las adicciones Ahora yo supongo Que ha estado En una semi rehabilitación Porque está sin consumir Pero yo no sé Si su tendencia Interna O sea Su trastorno De personalidad Que lo dejó Que lo dejó a la vista Hace unos años atrás Podría volver a surgir El caso Espiñac Es una de las historias Más terribles Sórbidas y confusas Ocurridas en Chile Una historia Que involucró Terribles abusos Contra menores de edad Corrupción Y falsos testimonios En el año 2013 El entonces empresario Claudio Espiñac Fue detenido Por carabineros Por su vinculación Con una red de pedofilia Que realizaba Terribles fiestas En torno al abuso infantil El caso tomó Otros ribetes Cuando salieron Los nombres De algunos parlamentarios Que serían invitados A estas fiestas Incluso hubo Dos testigos claves El sacerdote Conocido como El cura Jolo Y Gemita Bueno Finalmente Todo se trataba De una mentira Y Gemita Bueno Fue condenada Por injurias Y calumnias Tal juez A cargo del caso Tuvo que renunciar El caso Espiñac En una primera instancia Él ha sido condenado 12 años Pero como ha cumplido Con los requisitos Ha tenido la conducta Y cumple por lo tanto Con los estándares De la norma Se permite Que pueda optar A la evaluación Que realiza Esta comisión Que luego A través de un decreto Por la vida El Ministerio El Ministerio de Justicia Otorga o no El beneficio A quien está cumpliendo La condena No es que se le revise La pena nuevamente Sino que es Algo que es posterior Es expost A la condena Al cumplimiento Y es una suerte De premio Incentivo A la buena conducta Dentro del recinto Penitenciario El caso Espiñac Generó un verdadero Terremoto mediático Estuvo rodeado De manos negras Y mentiras Que involucraron Incluso a medios De comunicación Pero finalmente El mayor culpable Fue Claudio Espiñac Que fue condenado A 12 años De cárcel Sin embargo Gracias a su conducta Sobresaliente La comisión De rebajas De condena Resolvió Disminuir su pena En 18 meses Mira yo creo Que las leyes Existen Y hoy día La juridicatura Y las personas Cuando entran A la cárcel Saben que hay Una cantidad De reglas Que operan O sea si una persona Tiene un comportamiento De tal tipo Puede ir elevando Solicitudes Se le hace un peritaje Que uno puede compartir O no Y termina en libertad En el caso de Espinic No es primera vez Que llega a esta instancia Y si pasa por este peritaje Y consideran que puede Ser devuelto a la sociedad Porque esa es la figura formal Va a suceder Y eso es parte De una prerrogativa Que tiene alguien Que está cumpliendo condena Me parece que cuando uno Es respetuoso De un estado De derecho Y acepta que hay normas Que nos rigen a todos Tiene que entender Que jugamos todos En el mismo esquema Y que Aunque haya Casos más emblemáticos Que otros En distintas áreas Y aunque nos parezca Que hay gente Que ha tenido conductas Que son repudiables Las penas terminan Y los beneficios carcelarios Existen Y son para todos iguales Si está conforme a la ley No tengo nada Que decir Y nada que oponerme Y yo creo que va a ser La misma conducta Claudio Espinia Espinia que en sociedad Cuando esté con libertad La que nos va a ratificar Si era digno Merecedor de esa libertad Yo creo que Claudio Espinia Que es una persona Que está enferma Que no necesitaba Ir a la cárcel Necesitaba un tratamiento Psiquiátrico Importante A lo largo de su vida Por llevarlo sin crónico Así que me asusta Te digo que me asusta El que vaya a poder salir A la calle De esta forma Y a menos Que en ese tiempo Cometa algún acto De indisciplina Dentro de la cárcel Uno de los más grandes Pedófilos de Chile Saldrán libertad En enero del próximo año Tal vez de las cosas Que aprendimos Y me incluyo A propósito Del caso Espinia Es lo que dijeron Los expertos En su momento En que los pedófilos No se rehabilitan Es verdad Sergio Hay susto A propósito De lo que decía Margarita Hanke Respecto a lo que pueda pasar Con él Una vez que recupere La libertad O sea bueno Primero tenemos La teoría más psicológica Efectivamente Hay una especie De personalidad Que se conforme Que tiene un deseo sexual Por cabrón chico En términos así Súper simples Pero también hemos visto Cambios en los cerebros Hemos descubierto Que hay una disminución En la materia griega En una zona Que se llama la amígdala Y el hipotálamo En las personas Que tienen conductas pedófilas Y eso no cambiaría De hecho se ha intentado Inclusive la castración química Que utilizar progesterona Que fue propuesta Incluso por un ex diputado Y la pidió Sacaracha Si no me equivoco La pidió La exigió a la justicia Que él no era capaz De controlarse Que por favor Le aplicaran la castración química Ay que terrible igual Pero lo que hace Que tiene daño físico Importante El hecho de tener Una castración química Pero solo para entenderte Estos 10 años Estas décadas Que ha estado en prisión Ha estado juntando ánimo Fuerza y gana Para cuando salga Digamos Ejercer la pedofilia Una vez más Digamos Con más cuidado Esta vez No Lo que va a ser Lo siguiente Imagínate Que todos tenemos Un impulso sexual ¿Ya? Pero de alguna manera Imagínate Que en algún momento Tú cuando sales a la calle Tú quisieras Que tu impulso sexual Sea asociado A por ejemplo Personas de cierta edad Y en el caso de él No se va a asociar a eso Entonces va a tener que luchar Consigo mismo Entonces debería haber Algún tipo de tratamiento Para poder pelear Sus impulsos sexuales Y también algún tipo De psicoterapia Para poder controlar Ahora ¿Cómo se pudo contener Porque estamos hablando De que claramente Tiene unos instintos Que no controla O unos impulsos ¿Cómo es capaz De estar 10 años En la cárcel Pero muy Pero claro Pero privado de libertad Y como lo quieras llamar O ponle al escenario Pero no ha tenido sexo con niños O se ha tenido que mantener Podría hacerlo fuera igual O sea Si quisiera Claro ¿Tiene una posibilidad De él racionalmente decir No lo voy a hacer? Mira estamos en una idea Esta es como la teoría Del marinero Pongámosle Imagínate un marinero Que ha estado Digamos embarcado Durante dos años Y llega a puerta Y se encuentra lleno De mujeres Claro Durante los dos años Se aguantó Pero ve a todas las mujeres Y salen de nuevo Sus impulsos Entonces va a pasar Va a haber cabros chicos En la calle Y puede que le pase algo Y además que en las cárceles De nuestro país No hay relaciones Yo creo que hay muy poco Esfuerzo en salud mental Dentro de las cárceles Entonces ese es uno De los problemas Pero es como cualquier Régimen carcelario El podría haber mantenido Así como por darte un ejemplo Una persona que vive Heterosexual Que está privado de libertad Que tiene una relación A través de cartas De llamadas telefónicas O de visita Él perfectamente En su vida Antes de estar preso Puede haber tenido Alguna relación De todas estas Que tuvo con menor idea Se haya enamorado de uno Y que haya tenido Hasta el día de hoy Todavía una comunicación constante Decir Sabes que yo estoy enamorado de ti Espérame Después de 10 años Voy a salir Alguien hoy día Podría estar muy contento De que él salga Perfectamente Pero vemos que hay Un interés selectivo Respecto a personas Con cierto aspecto físico Entonces por eso Yo te diría que es difícil De que haya algún tipo De rehabilitación Obviamente yo creo Que estos son los primeros estudios Piensa que hace más o menos 10 años no se pensaba Que la pedofilia Pudiera estar asociada al cerebro Pero claro que no Después cuando se ve gente Que tenía daño cerebral Y después empezaban A tener estas condiciones Y dijeron Ah puede que algo Tenga que ver esto Con respecto a nuestro deseo sexual Pero no son los pedófiles Además tiene asociado Una cantidad de perversiones Digamos brutales Que se suman Sí tiene varias parafilias Pero muchas Y son guácalas 18 meses entonces Podrían rebajarle la pena La condena A Claudio Spineck Y si sigue Pondándose bien Buena conducta En la nueva comisión Que va a estudiar Precisamente esta rebaja De sentencias Pero les ha pasado Que van a estacionarse Feliz de la vida Y de repente les dicen Mil a media hora Y si se pasa un minuto Otros mil Va a otro estacionamiento Y resulta que ya no le cobran mil Le cobran seiscientos Y por qué uno me cobra mil Y el otro seiscientos Cuánto deberían cobrar Los estacionamientos Es legal que cada uno Ponga la tarifa que quiera Se lo contamos todo En la siguiente nota Yo se lo cuido Si no se lo rato Son excesivos Los precios De los estacionamientos Hoy en todo Chile Estos lugares Tienen un precio establecido Algunos como estos denominados públicos Que se encuentran En plena ciudad Son más céntricos Pero muchas veces El valor no está Al alcance del bolsillo Hoy los usuarios Reclaman un exceso De los precios De los estacionamientos ¿Encuentras excesivos Los cobros De los estacionamientos? Súper excesivos Acabo de estar Medio hora Me he quedado Tres mil quinientos pesos ¿Tres mil quinientos pesos? Sí Pero qué tan excesivos Son estas tarifas Verificamos en terreno Cómo funcionan Y cuánto puede costar Estacionarse Solo una hora En el centro de Santiago Ponga mucha atención En este momento Vamos a ingresar A un estacionamiento Vamos a ver Cuánto nos llega a cobrar Si es excesivo o no Vamos a ver Al entrar a estos estacionamientos Nos encontramos con la sorpresa Que no existe ningún letrero Que muestre cuánto vale La hora o la media hora Si ya ingresaste Debes asumir el costo Que ellos establecen Ya que no puedes Echar marcha atrás No hay información previa Muy bien Luego de una hora De hacer nuestros trámites Correspondientes Como todo chileno Regresamos al vehículo ¿Cuánto cree usted Que nos debería cobrar? Pagamos Increíble Solo estuvimos una hora Y nos salió Dos mil ochocientos pesos Tal como ustedes pueden ver Estuvimos aproximadamente Una hora En este estacionamiento En el centro Y nos cobró Dos mil ochocientos pesos Algo excesivo Para una persona Que solo viene a hacer Un par de trámites Al centro ¿Qué le parece? Si se analiza De la perspectiva De las fracciones Que se cobran Se podría estimar Que haya usos ¿Por qué? Porque la ley De defensa del consumidor Y particularmente En su artículo 19 Dice básicamente Que los bienes y servicios O el exceso De bienes y servicios Que no se consuman Por parte de quien Está consumiendo un servicio En este caso Debe ser devuelto O no debe ser cobrado Bueno efectivamente El consumidor tiene derecho A información veraz y oportuna Ya que se cumplen Las condiciones ofertadas Desde ese punto de vista Una empresa puede vender piedra Si quiere En la medida que lo informe bien Y que respete Los demás derechos De los consumidores Lo importante es que El consumidor tiene derecho A información veraz y oportuna Y la empresa por su lado Es libre de establecer los precios En la medida que lo informe Adecuadamente Claramente Y el consumidor por su parte Puede y debe elegir Y preferir Aquella empresa Que establece condiciones Más favorables Y por lo mismo Debe informarse Respecto a los precios Y preferir a aquella Que le ofrezca Precios más convenientes Otro que a muchos usuarios Les molesta Es que pasa cuando Se pierde este ticket Aquí el tema se complica más Ya que usted puede estar Estacionado solo 5 minutos Pero si se le extravía Este papel Deberá cancelar 8 mil pesos de multa ¿Qué me dice? ¿Consesivos los cobros En los estacionamientos? Por supuesto que sí La diferencia que hay Que eso es un núcleo Que es un monopolio Digamos mayormente De que tienen los concesionarios En la cual cobran Lo que ellos quieren Lo que ellos quieren cobrar Nada más Nada más Si ellos cobran Lo que ellos quieren Nada más Pero este famoso ticket Tiene una letra chica Que establece Que en el caso De pérdida de algún objeto Dentro del vehículo Que está en el estacionamiento Ellos no se hacen responsables ¿Será esto Una medida legal? No hay No hay un derecho Preestablecido Si fuese así Equivaldría a Como se dice En el derecho civil A condonar el dolo futuro O sea abrirle la puerta Al dedo Porque uno diría Bueno Aquí nadie se hace responsable Por los Daños Hurtos O robos Que se sufran En la propiedad privada Del auto De la persona que estacionó Así que Robemos Hurtemos O hagamos lo que Total Aquí no es responsable O la empresa no es responsable Pero Pero como reaccionan Los usuarios De los estacionamientos ¿Son un buen servicio? ¿O es realmente excesivo Lo que cobran Por estar detenidos? ¿Excesivos los cobros De los estacionamientos? Carísimo Carísimo el centro ¿El centro sobre todo? Sí Sobre todo el centro ¿Estás excesivo En los cobros De los estacionamientos? ¿Son muy caros? Demasiado caros La empresa que me presta El servicio De estacionamiento Es la que me tiene que responder Por deficiencia De la prestación Del servicio O por robos Hurto O daño Al vehículo Que sea imputable A la empresa Por tanto Yo la empresa Con la cual contrato Con la cual le pago El precio O tarifa Por la prestación Del servicio Es la que tiene que responder Siempre el consumidor Las clínicas También cobran Por sus estacionamientos Ponga mucha atención Al caso de Fernando Cartes A quien le cobraron 7 mil pesos Por la atención De urgencia De su hija Que estuvo Hasta las 3 de la mañana Yo estoy De la clínica De las 8.45 Más o menos Hasta las 3 de la mañana 8.45 de la noche De la tarde, claro Hasta las 3 de la mañana Del otro día Con un examen De sangre Por medio Que la doctora Me avisó Que se iba a morar Hora y media Por lo tanto Cumplí Esa cantidad De horas adentro Hasta que Después de todo El proceso Del diagnóstico Del examen Salgo a las 3 de la mañana De atracinamiento Soy casi el único Que está adentro Y me encuentro Con la sorpresa De que Me cobran Todo la estadía De urgencia Como si fuera de día Indignación Que hizo pública A través de las redes sociales Al final Terminó En el cobro De un estacionamiento Como si estuviera En un mall Estacionamientos Que valen oro Primero nos encontramos Que no existe Información previa Sobre el valor De estos Antes de ingresar Multas de 8 mil pesos En caso de pérdida De ticket Y una hora De estacionamiento Casi 3 mil pesos Y además No se hacen responsables De pérdidas En el lugar Que se está pagando Por un mejor cuidado Que le parece Como puede ver Los usuarios Reclaman por un servicio Que consideran Excesivo Y casi obligatorio Ya que si desea Ir de compras Hacer un trámite E incluso Ir a alguna clínica Deberá estacionarse Si o si En uno de estos lugares Quizás pagar Por una hora Casi 3 mil pesos Bueno este es un Ejemplo más De las cosas Que en Chile Se pueden hacer Y no se pueden hacer Lo primero Es que una empresa Ponga un letrero Que no se hace responsable No la hace No responsable Es responsable igual Y hay que reiterarlo Porque los ciudadanos Tenemos que tener Esa información Si a nosotros Nos abren el auto Y nos roban En un estacionamiento Que nosotros estamos pagando Se tiene que ser responsable Y se acabó Punto Y no hay vuelta Lo segundo Cualquiera pagado Felipe Absolutamente Y lo segundo Lo que dice Carlos Durán Es super importante El tema de los excesos No consumidos No se si a ustedes les pasa Pero si yo voy 10 minutos Que me cobren por 10 minutos Si yo voy por 4 horas Que me cobren por 4 horas Pero cuando voy por 32 minutos No tienen por que cobrarme una hora Claro Es así de simple Ahora Reporteando estas cosas Bueno Han aparecido reportaje en televisión Hay algunos mall Que cumplen con esta disposición Pero hay otros La mayoría de esos Que ocupan la fracción Y eso como lo decía Carlos Durán Y el subdirector del CERNAC Lucas del Villar Eso es infracción A la ley del consumidor Porque tú no puedes estar pagando Por algo que no ocupaste Pero no entiendo Felipe O sea Yo hoy día voy al mall Y me sale Me cobran esos 32 minutos O sea Una hora en vez de los 32 minutos Y yo que hago Me voy al CERNAC Y digo Me están cobrando Debería ¿Así? O sea ¿Por qué tú estás pagando El servicio que no ocupaste? Claro O sea ¿Por qué tú vas a pagar Los otros 28 minutos Si no los ocupaste? Pero es que en un 90% Pero es que en un 90% De los estacionamientos De los estacionamientos De los municipales Mall Y todo eso La mayoría de los casos Es así Y son carísimos Además O sea Te cobran Entonces de verdad Es muy raro Uno tendría que ir Todos los días Yo tendría que ir No sé Voy a la clínica Voy al mall Voy a cualquier parte Yo le puedo decir Que el sábado Pegué un concierto Y decía Clarito Y lo pagué 700 pesos Cada 20 minutos Cada 20 minutos Así el cartel El estacionamiento Del municipal 700 pesos Cada 20 minutos Está estudiado Que los tamaños Como se llama Cuando tú entras Perdís 15 minutos En estacionarte Hay cosas que A medida que pasa El tiempo Parecen comunes Ahora que te cobran 700 pesos Por 20 minutos Ya es como más común De lo que nos podría Haber impresionado Hace un par de años Pero lo que nos sigue Llamando la atención Es la reacción De la gente Frente a carabineros Y cómo De alguna manera Se ha tomado Como bandera de lucha Este grito Buenos días Buenas tardes Nuevamente Los carabineros Y esta vez De Coyay Que tuvieron que sufrir El grito Buenos días Buenas tardes De los trabajadores Municipales Que estaban protestando Y al menos Le cantaron lo siguiente Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es mejor eso que agarrar los piedrazos Estamos saludando Estamos avanzados nosotros Estamos saludando Los carabineros como que miran para el lado Hacen casas omiso como si no estuviesen Escuchando absolutamente nada No vemos el club de la comida Claro Como que desprecian a la gente Pero eso es yo creo que a consecuencia De lo del orfeón de carabinero Cuando tuvieron el partido Chile-Ecuador Y el público empezó Porque es con el ritmo Mira Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Están proponiendo otro ritmo más No es un ritmo Están mirando por cualquier lado Así como no No pasa nada Oye si los carabineros reaccionaron De una forma más simpática Tal vez frente a esta situación ¿Y qué se considera bailar? No, no sé Pero así como Que marcharan Los saludar No, no, no Pero en su forma Pero hacer así Hicieron el YMCA y dice la hamaca Claro Pero ¿sabes qué? Yo creo que si se siguen molestando tanto Y haciendo pública su molestia Ahí no Ignora Hacen pública su molestia Cada vez que pueden Yo encuentro que de verdad Es genial Yo Es mejor que se hace Que le tiren piedra Lo agarren a garabato Yo creo que para los carabineros Sin ser carabineros Pero yo me imagino Que para ellos Mucho más agradable esto Sí Que te empiecen a tostear Que te empiecen a silbar Que te empiecen a tirar botellas con agua O sea Yo creo que eso es mucho mejor Ahora claro Ellos se sienten burlados Y dicen Oye hasta cuando nos palanquean Y todo Pero dentro de una manifestación Eso Es como ideal O sea Yo creo que países como Alemania O España O Inglaterra Quisieran que pasara eso Y no las grandes Perdón Sergio Chile mueve la cabeza Está en total desacuerdo Con esta situación Vamos mal Lo que pasa es que fíjate En todos los gestos de los carabineros Que se muestran Ninguno mira a frente A los manifestantes Perfecto Muchos de ellos están con los brazos cruzados Como mecanismo de defensa Exactamente Y los otros que están así Que van a señalar como de poder Están todos mirando para el lado Ninguno mira de frente a la manifestación Porque lo están ignorando De frente a uno Porque lo están ignorando Efectivamente Yo creo que llegan a un nivel De querer evitar la situación Puede también sentir que se está minando Un poco la confianza De la institución con esto Entonces quizás no les estén pegando Pero ellos también sienten De que de alguna manera Hay una agresividad Como conjunta De todo un país prácticamente Pero digamos que esas personas Estaban protestando En medio de un paro municipal Los carabineros ahí No eran carabineros Que iban pasando Y un grupo de personas Que iban conversando Y que les empezaron a decir Buenos días Buenas tardes Era todo en un contexto De movilización De marcha De protesta Que todos sabemos Como habitualmente Terminan las protestas Con violencia No verdad Con violencia Con enfrentamiento Entonces En una de esas Claro ellos ignoran Porque sienten que es para ellos Pero yo creo que internamente Dicen Prefiero que nos canten A que nos agarren a palo Digo yo Una cosa muy pequeña Yo también siento Que la ciudadanía Hoy día está identificando O está viendo esta lectura De que Carabineros Está defendiendo A la parte A la cual uno o ellos Se ven completamente afectados En definitiva Las personas que están Adentro de ese edificio Que pueden ser los patrones Pueden ser los jefes Hoy día están siendo Protegidos por la autoridad Y a lo mejor El personaje que está legando Está diciendo Pero como lo defienden Y ellos siendo la autoridad No se dan cuenta Que ellos son realmente Los culpables O sea Están ahí en caso de precaución Si es que se arma un desorden Pero igual están defendiendo A los personajes Pero no es que estén defendiendo Si finalmente Están haciendo su trabajo Sí Vamos a hablar del público Vamos a hablar Porque la gente está Yo encuentro que la burla Un poco gratuita en este caso Porque sabéis que El tema de conflicto De protestas No pasa por la reelección No tienen nada que ver Los carabineros Están ahí O sea Que empieza a estar desgraciados La municipalidad O lo que quieran Pero los carabineros Tenemos la suerte De estar ahí Y más encima como que La legítima protesta Pasa a Chacot Hay un punto que Sergio Lo ha dicho en reiterada oportunidad Y yo creo que es interesante Ahondar en eso Que es ¿Qué ha pasado Con nuestra reacción Frente a las instituciones Como carabineros de Chile? Que yo me acuerdo Por lo menos Nosotros somos de otra generación Cuando te hablas Te paraba un carabinero En la calle Yo transpiraba al lado Y tenía los papeles en red Los papeles en red Pero yo ya veía En parte por cualquier cosa Y era otra circunstancia Por supuesto Pero ahora como que Los más jóvenes Le han perdido Ese respeto que uno le tenía Era un temor regerenciar A los carabineros Y instituciones de poder Ahora no Ahora la gente Ellos miran hacia adelante Y los otros miran hacia abajo Es el mismo fenómeno Que pasa en el metro ¿Tú has fijado? Cuando tú ves a alguien En el metro Desvías la mirada Es lo mismo que estás viendo ahora Y el ascensor Exactamente Porque tú no intentas Hacer contacto visual Con esa persona Entonces lo que me preocupa A los carabineros Es que de alguna manera Ahora se invirtió la situación Y los que se sienten Que tienen poder En la sociedad Que es lo que ha pasado Con las manifestaciones De los estudiantes De alguna manera La sociedad se ha empoderado Al contrario De lo que está pasando Carabineros Mira Veamos y analizamos Buenas tardes Ninguno está mirando De frente a la manifestación Están todos Están todos Están todos Están todos Están todos Pero estamos viendo Que estamos hablando De ciudadanos Que bordean los 40 Y un poco más Pasados O sea También se ha perdido La ciudad se ha empoderado El ciudadano se ha empoderado Y eso va en contra Quizás de algunas instituciones Que antes respetábamos demasiado La gente se hace fuerte A través de un anonimato Nuevamente Entonces todos Se sienten muy fuertes Ahí Por la multitud Por la multitud Pero ojo Porque todos estos Movimientos sociales Nos hablan de algo importante La falta de confianza Que tenemos respecto A nuestras instituciones Políticas en general A toda la organización Del gobierno ¿Me entiendes? El que sea Digamos de color político Entonces yo creo Que un poco esto Deberíamos empezar a pararlo También Porque alguna manera Nosotros tenemos que darle Responsabilidad a carabineros Para poder defendernos Entonces pues ¿Cómo le podemos pedir después Nosotros responsabilidad A ellos en eso Si nosotros de alguna manera Los desempoderamos Respecto a su capacidad De mando? Igual es raro el escenario Porque yo insisto En que me gusta más esto Que la violencia Y que los ataques Y todo Y tal vez Interrumpe pero Pero hay otra Pero hay otra Que está enojada También con carabineros Y es la abogada De los narcos Helwe Zul Que a propósito De esta detención Que le hicieron Por no tener la patente puesta Que la tenía atrás Decir que era Para no pagar el TAC En fin Bueno Helwe está Realmente indignada E incluso anuncia Acciones en contra De carabineros Que se van a dar Absolutamente toda la verdad Y se lo vamos a contar Aquí en Mañaneros A la vuelta De esta brevísima Pausa comercial Una pausa Y ya volvemos Universidad de Concepción Y esto también ocurrió Fíjate En la región del video A propósito Buenas tardes Mira escuchen Esto ya es un himno Buenos días Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Buenos días Buenas tardes ¿Y qué haces ahí? Sonás pero abajo Es que hayan los carabineros Abajo Están caminando por abajo Para poner orden Sergio Chile está indignado Sergio Chile está muy muy bueno Esto es como el Gang and Style Así versiones Por eso Y perdona No es por discutir contigo Todo lo contrario Mientras seguimos escuchando El buenos días Buenas tardes Con otra entonación Por algo la gente Pero bien entonado La institución Con mayor valor Y mayor credibilidad Sigue siendo carabineros Si tú me dijeras ¿Sabes qué? Carabineros está súper mal Está súper mal evaluado La gente lo trata mal La gente lo desprecia Y se da con esto Yo podría hacer una asociación Pero al revés Carabineros sigue siendo Una institución muy valorada Entonces Y muy respetada Entonces yo creo que esto Al final humaniza Bueno En una de esas me equivoco Pero habría que dar Un poquito de espacio Porque esto recién está partiendo Que el jingle es muy bueno Entonces la gente Le quedó en la cara Ya quedó como el jingle Pero la que no le ha quedado En la cabeza Y no estaba muy contenta Con esta situación Y específicamente Porque asegura que En su detención Se cometió una injusticia Es Helwe Zucknick ¿Se acuerda que la detuvieron Por andar hablando Por teléfono Por celular Mientras manejaba Y su auto Sin su placa patente Bueno Vamos a ver Por qué Helwe Está tan indignada Primera declaración De carabineros Fue que había escondido La patente Para no pagar el tag Yo de carabineros Por eso que lo voy a c*** En el juicio De carabineros ¿Tanto sí? No hablo más Ya Vámonos a televisión Va a tomar acciones Estás a representar Tú mismo Helwe Cierra la carterita Porque acá hay Harto delincuente Oiga La Luis Butón Hay que cerrar ¿Te ayudo? No tiene razón Se te ve molesta No mamita Después hablo Después hablo Después hablo Tiene audición La abogada De los narcotraficantes Está indignada A las afueras Del centro de justicia Remetió contra todos Y ya anunció Demanda contra carabineros Luego de haber sido Detenida Por ocultamiento De patente Fue detenida El pasado miércoles Por conducir Hablando por celular Pero lo que sería Una simple multa Se convirtió En detención Cuando carabineros Se percató Que no llevaba puesta La patente De su BEM En B blanco El personal motorizado De nuestra unidad policial Lo que es la segunda comisaría Sorprendió un vehículo El cual circulaba Sin sus placas patentes Únicas Y cuya conductora Lo hacía Hablando por celular Se revisó Se revisó el portamaleta Y en el portamaleta Se mantenían Estas placas patentes Ocultas Dentro de una carpeta Primero hay una falta De una infracción Que es Por ir hablando A celular Muy atenta A las condiciones de tránsito Sin el dispositivo Manos libres En este segundo caso Siguiendo con la fiscalización Es por la ocultación De las placas patentes Lo que manifestó ella De forma espontánea Y voluntaria Es que las patentes No las tenía puestas Para evitar el pago del TAC Para evitar el pago del TAC Lo que pasa es que Ustedes conocen bien La vida de mi mamá Sale a las 7 de la mañana De la casa Llega a las 11 de la noche De verdad no tuvo tiempo Las patentes andaban ahí Y ella no ha tenido tiempo Para llegar antes de la auto A la BNB Que cierra A poder poner las patentes Y eso fue nomás No lo veo injusto Por el lado que pasa Control de detención Que por algo es Porque tiene un auto Porque BNB Yo creo que es envidia Y porque cualquier otra persona Se hubiese ido La fiscalía pidió firma mensual Y arraigo nacional Ante esto La abogada macho oriza de Chile Como ella misma se define No se quedó callada Renunció a su derecho A mantener silencio Y con uñas y dientes Se defendió Lo único que lo solicita Tribunal Es por nosotros La firma mensual A la demandancia En el Ministerio Público Los días No tenemos ni un problema Utiliré Rigurosamente Pero la barra internacional Que no se me debería Tomar su trabajo Porque la verdad Es que los cuatro Quienes cabosos Y sobre todo Porque no me voy a disfrutar De tanto procedimiento Entonces yo vivo de esto De nuestra hija Una estudia en la universidad No en el colegio Es absurdo ¿Dónde voy a arrancarme De España y Italia a vivir? ¿Que voy a dejar mi familia? ¿A todo lo mío Acá en Chile? La rubia y colorida Abogada aceptó la firma mensual Aseguró que no ha tenido tiempo De poner la patente A su nueva joyita Que le costó algo así Como 45 millones de pesos Se va a querellar Y se va a querellar contra carabineros Por decir que lo hizo Por no pagar el TAC Bueno, primero Entiendo que ella está formalizada Por lo tanto Si aquí carabineros de Chile Claramente Está haciendo una denuncia Por un delito Que ella no cometió Naturalmente Puede perfectamente Querellarse En contra del funcionario Por el delito De calumnias Grave Con publicidad Y por lo tanto Evidentemente Que puede ejercer Acciones penales En contra del Del o los funcionarios De carabineros Que hicieron ese control De detención O control de identidad Y como consecuencia De eso Hacer la denuncia Ante El tribunal correspondiente Ahora Este Básicamente Es un tema Aprobatorio Por lo tanto Habrá que determinar Si los elementos Que hoy día Los antecedentes Que tiene carabineros Puede o no Sustentarlos O acreditarlos Durante un juicio Este era el ambiente A la salida Del centro de justicia Caos total Toda la prensa Quería tener La declaración De la popular abogada Que de entrada No tuvo tapujos En decir Que prefiere Que le paguen En un programa Parandulero Para contar Los detalles De su detención No, 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 no Mirá Acá la voy a hacer Terrible corta Escuchen todo Y me enfoquen bien La voy a hacer Terrible corta Para la gente Que entiende Y la voy a hacer Sucintamente Para la gente Más pituca ¿Ya? Acá se cometió Una injusticia ¿Ya? Que se va a pelear En un juicio oral Y el que quiera Saber de mí Que me contrato Para un programa Y me pague Porque yo entrevistas Más no doy Desacabó la... Bastante rara la figura Porque, a ver De partida Por andar sin patente Ya me parece raro Que te metan Detenido una noche Pasar detenido una noche Menos En la condición De Hellway Que es abogado O sea que podría Pescar perfectamente Agarrarse bien de la ley Y entender que por ahí La salida O la solución A este problema Podría ser De otra manera Mira, me parece Que el hecho De que hayan estado Las cámaras Al momento De la detención De carabineros También me hace ruido Y hay detalles Que no logro comprender Si tú te compras Un auto de 50 millones De pesos No vas a estar Tratando de evitar El TAC Es decir, hay ciertas cosas Que con el tiempo Yo creo que vamos a ir Entendiendo mejor Y de finalmente De qué se trata Esta detención De Hellway Es rarísima Es muy rara que Primero que la tomen Detenida por eso Porque nadie Ya detenida Para lo más Si anda sin documentos Del auto O sin patente El auto queda en prenda No la persona No sé Y es raro Que hubiesen cámaras De televisión Justo en el minuto Es todo muy raro La tele es muy rara Muy extraña No, no, yo no creo No sé Que yo conozco a Hellway No solamente me cae bien Sino que además No tengo por qué dudar De lo que ella dice O sea, me parece Que efectivamente Probablemente se lo olvidó Yo creo que fue un malentendido Y creo que ella Antes que abogado Es persona Y probablemente Se vio como afectada Y se complicó con todo eso Pero de verdad Creo que no Yo honestamente No lo encuentro tan terrible Durante los 75 días Que durará la investigación Hellway tendrá que firmar Sus papeles Eso sí No quedarán manchados Y podrá seguir siendo La abogada de los narcos Habrá que esperar Que pasa con su demanda Contra carabineros Y esperar que ahora No se lo hagan O su auto Te la voy a hacer terrible De corta Que el juez siente Que se hizo una injusticia Con ella Principalmente Porque el capitán De la segunda comisaría Asegura que Ella habría declarado Al momento de su detención Que no había puesto La placa patente Porque quería ahorrarse El taxi Que ella le dijo Cosa claro Que ella desmiente Porque asegura Que no tuvo tiempo Para ir a la compraventa Donde adquirió este auto Para que se la colocara Esa es la moneda Tengo una pregunta Solo una pregunta Una Conociendo a Giel Huesugni Como la conocemos nosotros Mira que bien baila Está con Jan Philippa Ella cuando la detuvieron No le dijo nada Al carabinero O sea Algo le tiene que haber dicho Le tiene que haber tapado Chucha literalmente O sea Perdón Así diría Claro Perdónenme Pero con todo el respeto Que me merece Giel Huesugni Y también Carabineros de Chile Una institución Muy prestigiosa Lo hablábamos recién Algo pasó ahí Para que ella quedara Privada de libertad Estuve bien Un par de horas O sea Algo pasó No solo que las placas patentes Las tenía guardadas Hay una parte Que tú dices Que nosotros no conocemos Y que explicaría todo esto Y además que ella nos deja Con las manos amarradas Porque dice que Si con la plata Ella va a contar la verdad Entonces no entiendo Yo no le hago publicidad a nadie Pero usted y yo anoche ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Bueno ahí tiene el claro ejemplo Oye pero había otro antecedente Que se dice que yo cuento Que no es menor Creo que por ahí En algún momento Angelga lo deslizó Y era que sí tenía la patente No colocada Digamos ahí a perna Igual es ocultamiento Placa patente No tenía la maleta No, no, no Que la llevaba en el En el parabrisa Eso dijo ella En el parabrisa Y que después el carabinero Le tomó la patente Y se la llevó para atrás Y como que le hizo Y la sacó el del Digamos de la parte De atrás de la otra Bueno vamos a ver Que sucede con Hellway y esta demanda Que prometen contra Carabineros por haber dicho Que no aportaba La placa patente Para ahorrarse Los pesitos del tag Lo hemos visto en la calle Lo hemos visto en los estadios Lo hemos visto En manifestaciones públicas Y ahora Lo vamos a ver En una película Sí El buenos días Buenas tardes Estar una película chilena El derechazo Miren Buenos días Buenas tardes No hay el derechazo Porque si no Los vamos a quedar De vivo Para promocionar El derechazo Efectivamente El de la derecha Tenía así el escudo El otro no lo tenía Yo es que No creo A ver yo Hasta lo que tengo entendido Legalmente Un carabinero Puede salir en una serie Película, televisión Lo que sea Previa autorización Previa autorización O si efectivamente Él es un carabinero Pero nadie puede Digamos Hacerse pasar por él Entonces No voy a hablar Lo del uniforme No Sergio Freire Es lo que dices tú Él Es una Como una semejanza Una imitación No tiene nada que ver El traje Pero esto era casi igual Era parecido Muy parecido Hasta para promocionar Una cinta Entonces está El buenos días El buenos días Nosotros deberíamos hacer Un video nosotros No A mí me extraña Que no hayan hecho Una canción ya Así como Buenos días Buenos días Nosotros lo decía Freire Nosotros terminamos A las doce Deberíamos decir Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Exactamente Bueno Si uno tuviera que colocar Arriba de la mesa Todos los tipos de oráculos De los cuales la gente se sirve Sin duda El más prestigioso Propósito del cuerpo carabinero Es el tarot Hoy en día La cantidad de plata Que fluye Respecto a personas Que se vuelven Adictas A entender Que va a ocurrir Esta semana En el próximo año Y durante el resto De su vida Gracias a lo que En el horóscopo Gracias a lo que Estas cartas Obviamente le dicen Es un montón De hecho en algún momento Se creó una ley Para que las personas Que leían el tarot No podían hacerlo libremente Y en el caso Del horóscopo Salfate En el caso del horóscopo También hay otro caso Exactamente Y hay una vinculación Con esto Yo soy de las personas Que tiene que ver El horóscopo Desde la semana Bueno Tiene que ver uno con otro Absolutamente Y hay personas Que lo leen Siendo que si uno Agarra dos diarios Distintos Dicen cosas Que no tienen nada Que ver una con otra ¿Cuál es la verdad? Detrás de los signos zodiacales Tenemos una nota Y tenemos mucho que decir Otro En la revista ¿Es usted de esas personas Que abre el diario Y lo primero que busca Es el horóscopo? ¿Es de los que piensan Que las estrellas Guían su vida? ¿Cree usted En los signos del zodiaco? Si sus respuestas son sí Atentos Que en Mañaneros Les contamos Los mitos y verdades Del zodiaco De acuerdo con la astrología Las estrellas Y constelaciones Reflejan Las actividades humanas Es decir Pueden guiar Nuestras vidas El zodiaco Es una franja De una esfera imaginaria Sobre cuya superficie Se proyectan Los astros Visibles a simple vista Esto se divide En doce partes Que llamamos Los signos del zodiaco Los acuarios Son muy libres Los arianos Tienden a ser Bastante hermosos Las taurinas Tienden a ser Muy buenas madres Los géminis Donde hay un libro Que se llama Hay géminis Que son tremendamente infieles Los leos Que son egocéntricos ¿Verdad? Los virgos Que son prácticos Los libras Que son inestables Los escorpiones Que son mal genios Los sagitarios Que son libres Los capricornios Que siempre tienen la razón Los pise Que a veces Son mentirositos Los horóscopos occidentales Son una predicción De los hechos Que ocurrirán En un futuro Que hace una persona A partir de la situación De los planetas Del sistema solar Y de su relación Con los signos Del zodiaco Que las personas Empezaron a mirar El cielo Y descubrieron Que habían ciertos Patrones Por así decirlo Que se repetían Allá y acá Pero no se sabe Muy bien De donde viene Más que nada Son especulaciones De uno y otro Donde cada uno Pone la creencia Su creencia favorita Diciendo que Algunos que vienen De los extraterrestres Otros que es Una ciencia Una disciplina Mejor dicho Que se creó En la tierra Y se subió al cielo Otro horóscopo Al que muchos Le tienen fe Es el chino Que es muy distinto Al que vemos Normalmente El horóscopo chino Es por año Por animalito Hay que diferenciar Que el horóscopo Oriental Es muy diferente Al horóscopo occidental ¿Por qué? Porque el horóscopo Oriental No es día a día El horóscopo oriental Es año Pero ¿sabes qué? A mí me pasó Una cosa con mi horóscopo Y yo soy chanchito Jabalí Y me dijo El febrero De este año Dijo Casamiento Y yo dije ¿A dónde me voy a casar? Sí, pero me voy a casar Es verdad Horóscopos por aquí Predicciones por acá Todos los diarios Y revistas Traen uno Y a muchos Les llama la atención Pero debemos creerles No, no hay que creerles Pero si les resulta Igual les resulta Los horóscopos son muy personales O sea Uno se puede divertir Con los horóscopos del diario Decir cuál es tu número De verdad Y justo coinciden Pero en general Los horóscopos son personalizados Es trabajoso Hacer un horóscopo Porque hay que ver La situación de los planetas No es tan así Los hombres han estudiado Por siglos Las estrellas Para relacionarlas Con nuestras características Y nuestros futuros Pero hay algunos Que no se creen el cuento Ni por si acaso ¿La firme? No, no creo Nada Nada que tenga que ver Con el horóscopo Una cosa es la astrología El estudio de los astros Sí, por supuesto Evidentemente Todos los estudios Que se han hecho Galileo Galilei De la observación Incluso de Leonardo da Vinci Pero el horóscopo no Yo creo que es una Una cosa tan personalizada Que se podría generalizar ¿En qué? En que ¿Cómo va a ser De que yo te diga Que tú tienes Tales y tales características Que te va a pasar algo Hoy día Porque el horóscopo Es diario también Y que coincida Con millones de personas Que nacieron ese día O sea Es una cuestión alboleo ¿Y usted? ¿Cree en los horóscopos? Mira, no mucho Pero igual los leo a veces Para ver qué dicen Para ver si te oriento Porque a veces igual Tienen buenos mensajes Yo creo mucho Yo soy muy Me gusta el tema místico Me gusta leer mucho Los horóscopos Siempre leo el de la cuarta Y el de la Y el de también Que dan En mujeres primero Hay una chiquilla Que es bien buena Y que siempre la acierta Lo encuentro entretenido Pero no guiaría A mi vida por eso O sea Como que igual Miro el horóscopo Leo Escucho Me interesa Me llama la atención Pero de curiosa Los misterios del zodiaco Y el horóscopo Han inundado los pensamientos Del hombre Desde que vio las estrellas Y podrían ser una guía Para los perdidos Un mapa para el futuro O bien simple Diversión ¿Usted qué piensa Que traerá la suerte Para el día de hoy? Bueno No debe ser casualidad Hay una coincidencia Al menos el número De los signos zodiacales Práctico Porque eres Virgo Exactamente Igual que usted Hay 12 Para los signos zodiacales Y hay 12 también Para los horóscopos Que está potenciado Por animales chinos Uno es el día a día Y en el otro Es por el año Se habla de estar En el año de La serpiente El tigre Y todo lo demás A usted serpiente Y todo calce Porque es día a día Exactamente Se está preocupado El día a día Bueno ¿Cuál es el principio básico De los signos zodiacales? Es lo siguiente Cuando uno nace Una persona nace Hay una cierta disposición De los astros Que influyen Vamos a decirlo Magnéticamente Sobre esa persona Y que le da características Especiales A esa persona Por la relación De esa época Muy bien Entonces día a día Esos astros Se están moviendo Constantemente Entonces generan Que tengan mejor suerte O que haya una mayor tendencia Para el trabajo En cuanto a la fortuna Digamos El amor El dinero Etcétera Etcétera Por ejemplo Si alguien quisiera De alguna manera Decirme A ver Te voy a leer Las características Para engañarme De cáncer Y yo no soy cáncer Yo soy virgo Y me dice No me calzaría Una vez Hice el ejercicio Y hasta que me leyeron virgo Ese era yo Y era mi signo Fíjate La gran mayoría Podría coincidir Pero es algo psicológico Porque realmente existe Ni siquiera me quiero meter Todavía en lo psicológico Voy a mostrar Que todos los signos De ustedes son falsos ¿Qué? Todos los signos De ustedes son falsos Perdón Yo tengo acá El de Pedro Engel Y yo le creo No, es falso Ahí me parecía A ver, perdón ¿Qué signo de usted, Sergio? Yo soy Pisces Veamos qué dice Pisces para hoy Es oportuno iniciar la semana Pensando con el corazón Burro Burro Dice Incluso en los asuntos del trabajo Todos se benefician Mirarlo con buena voluntad ¡Exacto! Con la voluntad a las cosas Ya, pero es que le voy a explicar Que esos signos Son de hace 2.500 años atrás ¿Qué? Actualmente yo debería ser acuario No, Pisces ¡Oh! Se han movilizado Dice usted Mira ¿Y yo qué soy entonces? Esta cuestión se creó Hace 2.500 años atrás Con los babilonios ¿Sí? Ya Babilonios Mi letra es horrible Perdona, pero Ahí dice Babilonia Aquí supuestamente está la tierra Pero antes nosotros creíamos Que el sol se movía Y no nosotros En esa época era así la tierra Claro Ya Entonces imaginándonos Cuando nosotros veíamos las estrellas Y solamente nosotros creíamos Que las estrellas se movían Y no nosotros Los astrólogos dividieron El cielo en 12 partes Ya Ya, de 30 grados cada una Asignados a las constelaciones Que luego recibieron un nombre Exactamente Y el punto inicial se llamaba El punto de Aries Ya Que parte el día 21 de marzo De cada año El día del equinoccio Ya Ahora El punto de Aries actualmente Está más o menos un mes atrás En Pisis Está en Pisis ¿Me entiendes? Entonces todos los oros Todos los oros Como se corren un mes más o menos ¿En un mes? Sí Porque hay una alteración Que los tarotistas Los astrólogos bailonios No sabían De que la tierra tiene un movimiento Que se llama precesión Sí Que hace que se vaya retrocediendo un poquito Perdón, pero para los virgos Como yo y Salfate O sea, yo sería ¿Sería libre o leo? Sería es leo Todos para atrás Todos uno para atrás Uno y uno y medio Pero yo soy virgo Mírenle por donde se le mire Porque si uno lee las características Yo calzo perfectamente Ah, no, así es leo Ah, pero es que aquí hay otros fenómenos No, igual es de ególatra Ahora, si nos vamos a más Por el tema psicológico Hay un tipo que el año 49 Un tipo que se llamaba Forer Que descubrió De que agarró Que hay el apellido Por favor Todos los oroscopos Ya Le agarró todos los oroscopos Y dijo ya ¿Sabéis qué? Pongan su fecha de nacimiento A todos sus estudiantes Y una semana después Les dijo Este es tu horóscopo Y todos dijeron ¿Sabes qué? Este me calza Perfecto Lo que él había hecho Había agarrado los oroscopos Lo había mezclado Y le había tirado a cualquiera ¿Cómo? Y demostró que ese efecto Se llama Forer Que es una tendencia natural De nosotros A encontrar sentido A cosas ambiguas Claro ¿Entiendes? De hecho Ese ejercicio también se hizo En la ya de culto clásica Serie Cosmos De Carl Sagan Donde él a todos les pasa Un horóscopo al día Pero no le hace leer El suyo propio Yo voy a ser sincera Y algunos dicen Sí, me calza Yo voy a ser sincera Y tú también lo sabes Porque has trabajado en diario Hay algunos diarios Que el horóscopo Los termina haciendo El estudiante en práctica ¿Cuáles por ejemplo? No los voy a nombrar Algunos ya desapareció Entonces No, no, no El de Mercurio es bueno Entonces El punto es Ojo Que Que no todos los horóscopos Que vienen en los diarios Y en las revistas Son realmente hechos Por personas que saben Sino por el estudiante en práctica Acá es Por ejemplo El de la última noticia Es de Pedro Engel Pregunta ¿Alguno de ustedes Nació entre el 30 de noviembre Y el 17 de diciembre? No No Porque si fueran así Ustedes no tendrían El signo Sagitario Scorpio ¿Cómo? Sino que ustedes serían Ophiuco Que es un signo nuevo De las constelaciones ¿Qué Ophiuco? Es el signo treceado Ophiuco Ophiuco no Son trece Son trece signos La tuya El signo perdido Está en esos días Entre el 30 de noviembre Y el 17 de diciembre Una constelación nueva Ophiuco ¿Y cuáles son las características De una persona Ophiuco? ¿Cómo pasa? Los Ophiuco supuestamente Son sanadores Porque el símbolo que tiene Es la varia de las serpientes Son las personas humanistas Generalmente son los médicos Se asocia esa constelación Al tema de sanar personas ¿Y anteriormente ¿Quiénes eran los Ophiuco? Eran los Sagitarios Y las personas que nacen El 14 de marzo Se llaman Cetus ¿Cetus? Que es una constelación Que sale solamente Un día que se topa con el sol Es como el monstruo marino ¿Pero y a dónde salen esos? No existen Pero yo digo Serían 14 signos del zodiaco Siendo el principal Este que tiene más días Pero por ejemplo Mira si yo pesco hoy día El horóscopo de Pedro Engels Y leo mi horóscopo Nadie podría cuestionar A Pedro Engels No pues el cáncer Porque yo nací el 24 de junio O sea cáncer Si yo leo Que se vea muy bien Con los virgos Exacto Encuentro que De verdad me está interpretando Es como que me leyó A ver Di Usted es una mujer excepcional No lo estoy inventiendo ya Ahora La semana comienza Con impulsos de gastar Y consumir Que exceden A sus reservas de dinero ¡La tarjeta negra! ¿Cómo supo? ¿Cómo sabe Pedro Engels? ¿Cómo sabe? Ya Es una manera complicada De olvidar problemas personales ¿Cómo sabe? Debe ser lo que realmente Es esencial en su vida Y dedique ahora mismo A su esfuerzo a conseguirlo Y en verdad Hoy día me desperté Con ganas de gastar ¿Ves? Exacto Pero por hoy día no más Y el segundo día Pero eso podría aplicarse A mucha gente Bueno Sí Sabes que hay algunas relaciones Pero esa es mi duda O sea De alguna manera Todos estos signos Están cambiados Entonces no deberíamos tener otro Pero hagamos el ejercicio Agarremos lo que define el signo Dicen Los cáncer son Y leamos a ver Si realmente Somos capaces de reconocer Si somos así o no Ya ¿Cómo serían los Aries? Partamos por Aries Partamos por Aries Aries serían personas Que son más bien instintidas Lo que hace es que Tiene que ver con Escribámoslo vos Sergio Bueno ¿Te parece que lo escribo yo? Sí Ya Para que se leamos Para que la gente entienda Y nosotros también Queríamos dividir esto De una tabla De 12 puntos Ya Que supuestamente Cuatro elementos Por eso los símbolos Son distintos Hay cuatro elementos Está el fuego Está el aire Está la tierra Y está el agua Claro Entonces los signos Estarían divididos Por estas cuatro cualidades básicas Exacto Entonces el Aries Por ejemplo Pongámosle aquí el fuego Son personas pasionales Eso es fuego Eso es fuego Eso es fuego Bueno Es que la gente Realmente se pierde Bueno Es una llamita Es una llamita Pero no el animal Sino que el Claro El Aries sería fuego Y serían personas También asociadas A lo práctico Ahí dan las situaciones Pon Aries ahí Pon Aries ahí ¿Aca? Sí Ahí Ahí Entonces Aries Fuego Fuego Y son personas Porque aquí también Hay tres cualidades De los signos Que tienen que ver Con extroversión Que tienen que ver Como ir hacia la situación Ya perfecto Otro que tiene que ver Con resistir las situaciones Y otro como ser Como modificado Por las situaciones Que son los signos Que tienen que ver Más con las personas Más blandengue Por ejemplo Los piscis En mi caso ¡Ay! Supuestamente! Blandengue Los piscis ¡Claro! 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 Sí! Pero Aries Entonces Aries Es una persona emotiva Son personas No Son personas extrovertidas Y personas pasionales Por el fuego Los Aries son tremendamente inteligentes Los Aries sí Consiguen sus metas A cualquier costo Según este sistema ¡Exacto! Claro A diferencia por ejemplo De un Tauro Que un Tauro tiene Un signo que está asociado A la... Tauro es tierra ¿Tauro es tierra? Tauro es tierra Tauro es tierra Y son personas Escribe tierra nomás Una roca Una roca Una roca Una roca Pero es que ahí no se entiende Es alfato Luego parece una caca Tauro 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 serían Centrados en Serían Serían personas prácticas ¡Tierra! Haga una montaña Son rosa Lo necesitamos Para que te buye Ya, pero no, no, no Lo acercas a Juan César rosa Una montaña Tierra Tierra Y aparte No, no, no Ahí está la... ¡Qué nieve! Tierra Una montaña Tauro sería tierra Sería tierra Y serían personas Que en general Tienden a hacer difícil Modificar su punto de vista Tienen a ser más bien obtusos Están asentados Están asentados ¿Me entiendes? Son de poco riesgo Son de poco riesgo Son más bien asentados Son más bien difíciles De cambiar su mensaje Llevado a su idea Llevado a su idea No le gustan los cambios No le gustan los cambios Ahora, es distinto que un Géminis Que sería un signo de aire O sea, acá Tauro Y al lado Géminis Tauro Géminis Y Géminis sería un signo de aire Serían buenos comunicadores Serían buenos comunicadores Pero siempre se habla Que supuestamente son infieles Cambiantes Asociados por el tema Que son cambiantes Tendrían como una especie Como pseudo doble personalidad Claro ¿Me entiendes? O sea, los Géminis Tienden más a ser infieles Tenderían, según estas teorías A ser infieles Sí Tendrían más Tender ser infieles Y también a ser cambiantes En ciertos círculos Tendrían también ser buenas personas En la moda En las comunicaciones ¿Me entiendes? Ahora, hay que considerar algo Que hay una cosa Que es solo horóscopo Y otra que es la carta astral ¿Me entiendes? Que hay cierta diferencia Respecto a que hay Ciertos aspectos más profundos ¿Tiene cáncer el mejor signo? Cáncer es un signo de agua De agua Es un signo de agua Pero tiene la característica De ser extrovertido también Entonces, de los signos de agua A los signos emocionales Porque piensen que el agua Es emoción El aire es comunicación La tierra es práctico Y el fuego es pasión ¿Me entiendes? Correcto Ahora ellos son como volubles Precisamente por el agua Como son cambiantes Así como Se supone que las mujeres No, excepto la júria Se supone Se supone que las mujeres cáncer Generalmente son mujeres Muy independientes Y se enamoran de un hombre Que tenga que ver más Con su intelecto Porque se enamoran De lo mismo ¿Cómo yo? Mi señora cáncer Yo virgo Muy bien Eso dicen, por lo menos ¿Entiendes? Después vienen De mi caso no voy a hablar Después viene el segundo Oiga, le digo al tiro Horóscopo 3 Chile 0 Sí Estoy matando Matando, sí Leo Ahora el Leo es fuego también Fuego Pero Leo llevaba sus ideas Siempre se dice que Leo es egocéntrico El Ego son personas egocéntricas en general Un león Es un león En general son personas también Que tienen aptitudes de liderazgo Territoriales Son personas territoriales Son personas celosas Celosas de su pareja Supuestamente ¿Me entiendes? Yo eso Puedo dar la ciberofía Absolutamente ¿Por qué? ¿Tuviste una buena idea? Yo mi amigo de una persona león No, era terrible ¿Era terrible? Sí Y generalmente las mujeres ¿Están de acuerdo? Que mi marido león es celoso Ahora, generalmente Es que la hombre y mujer Supuestamente estos símbolos son distintos Supuestamente la mujer león Tiende a tener que tener Un tipo más dominante que ella Y así no se termina aburriendo Sí Por ejemplo, un leopisi Un desastre, ¿me entiendes? Un desastre Un desastre Ahora viene el segundo símbolo de aquí de tierra Sería Virgo Virgo Toma Toma, Salfate Virgo Ahí estamos Virgo que es el símbolo de la virgen La virgen Ah, también Salfate de hecho es virgen Exacto Tienden a ser personas prácticas Tienden a ser personas que también Comunican bien en general En general Pero normalmente tendrían a ser Medio distante con las parejas Distante No tienden a ser personas como que sean muy Yo tengo que llegar a la casa Ocultan bien su sentimiento Entre comillas Según esa teoría O sea, a mí me da una careta No No, somos quizás no tan cariñosas Pero Claro Vamos entonces ahora con Libra El segundo El aire Libra Libra sería aire, sí Equilibrados, dicen por ahí, Sergio O equilibradas Se habla generalmente que los Libras son equilibrados Que son personas que también Pueden expresarse bien Porque fíjense que Estamos hablando también de estos otros caracteres Respecto a ellos Que son personas que son más modulables Ahora, en general El Libra Tendería a ser distinto el hombre que la mujer ¿Por qué? Porque también Diríamos que las cualidades de la Libra Mujer también sería una persona más equilibrada Y también más juiciosa A la hora de analizar a las personas Tendría que ser más neutra O sea, la Libra es más equilibrada El Libra no tan Ojo Pero ojo Que fíjense que seguimos hablando de lugares comunes ¿Me entiendes? Porque podría aplicarse también un área Eventualmente Siempre hay elementos Entonces, esa es mi duda Al respecto de los Orozcas De hecho, se dice que el Virgo tiene algunos elementos de Leo Que es el anterior Y elementos de Libra Exactamente Y se habla de cierta compatibilidad De ciertos hombres y mujeres Vamos con el Scorpión Scorpión Ya En el Scorpión se habla Que generalmente son personas muy pasionales En el tema sexual Tienden a ser personas muy irascibles también Y tienden a ser muy personas creativas en general ¿Es verdad que son autoflagelantes? Por las cosas del Scorpión Como que dicen ¡Ah! ¿Por qué yo? Y la cuestión Bueno, es que es interesante Porque ¿sabes lo que significa Zodiaco? De hecho Se llama el círculo de los animales Entonces nosotros asociamos ciertos animales Ciertas características de las personas que llevan estos animales Ah Entonces por eso vendría el autoflagelante Entre comillas Ok Sagitario Sagitario Lo sagitario A ver, mejor sí Sagitario sería el símbolo de los artistas en general ¿Pero por qué ustedes se tiran flores cuando aparecen sus signos? ¡Ay! Que es el mejor Y uno dice algo y ¡Ey, ya, ya! Todos los signos de ustedes tienen características despotas Reconózcanlo ¿Vale el suyo? Sagitario Se acabo de decir que hubo el símbolo ¡Ah! Ahora se le dan las manos y se han vuelto la chaqueta Bueno, para hablar Esos son los compañeros Ahora en general Tenderían a aburrirse con personas que sean muy en la profunda En términos de relaciones de buenas a primeras Son muy extrovertidos Tienen que tener constantes nuevas sensaciones ¿Qué? Ah, sí Eres un loco Por eso me encanta ver cómo sale Eres un loquillo Vamos con Capricornio Capricornio Pero o sea, digamos que los amigos de los libros están como por acá Claro, estarían por el término de su tipología también Estos son mapas topelados Sí Mapas topelados Capricornio, pues escribe Escribe Es tierra Ya, pues llega luego el mío Eso es tierra La vaca está aburrida, quiere llegar así Salpá, le hay que explicar los dibujos Capricornio Capricornio serían personas buenas para los temas prácticos Obviamente, el tema de la tierra Y generalmente serían buenas, por ejemplo, para administrar cosas Sí Muchísimas que sean buenas administradoras Está claro que yo no soy Capricornio Generalmente son personas que les gusta como el tema de lo establecido socialmente Que les gusta casarse, que les gusta mantener las instituciones sociales Como de botas de la Virgen del Puño también También son de botas de la Virgen del Puño Federal Sí Acuario Oiga, perdón, el presidente Piñera aquí, si no se sabe Por lo que acá han de decirme tisca como Capricornio Pero no lo tengo claro Ahora, tira para allá Acuario tendría la característica de que en lo emocional sería personas que aman su libertad Entonces tendrían mucha dificultad para el compromiso, supuestamente Ah, es verdad Yo creo que me voy a cambiar de pizza a Acuario, según lo que entendían Es que claro, y por eso estos datos estarían todos mezclados, ¿me entiendes? Esto tendría una gran dificultad de compromiso De hecho, varios conocidos faranduleros que no voy a dar sus nombres Tendrían este símbolo y no se casarían nunca por eso Porque te venían evitando Perfecto Porque son demasiado amantes de su libertad y son símbolos muy mentales Entonces tratan de analizar demasiado a las personas ¿Y el último, Pisis? El último es el más charcha ¡El más charcha! ¿Cómo dice que el más charcha? Yo no, me carga ¿Por qué el tuyo? Sí, el mío De hecho, nací el día menos afortunado en este país para poder nacer Es con ese, ¿ah? Oye, Pisis No, es Pisis Primero, imposible ese día era cumpleaños Porque están todos de vacaciones Mira El tema de los Pisis Que son Pisis 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 sería ¡No! Pero perdón Estamos en un tema serio S S C S S Pisis Bien Un aplauso para el papá ¿Por qué el más charcha? Porque supongo Mira, son personas Para acá, por favor Ya Porque son personas Emocionales Son personas modulables por el resto ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son los tipos más sensibles Los tipos más misticoides Los tipos que pueden ser más dañados Por las voluntades del resto Y tienden a cambiar de opinión A partir de lo que el resto dice ¿Para y ve? Claro, son muy vulnerables Son muy vulnerables Y tienen poca capacidad De hacer las cosas por sí mismo Entonces, en una pareja Ponte tú Dos Pisis que harías Nunca dirían las cosas que sientes por el otro No se tira a la visita Por supuesto Oye, pero esto no queda acá Porque cuando uno ya tiene más o menos La idea general De las características de los signos Es cuando entra a la carta astral Es por eso Que vamos a hacer la diferencia De ver así Abuelo de pájaro Los signos zodiacales Versus la carta astral Y ¿Qué pasa con los signos del zodíaco chino? Que esto es Otro cuento Otro cuento Todo esto a la vuelta Está brevísimo Una pausa Y ya volvemos Mucha atención, amigos Porque ya vamos a ir A los animales Del horóscopo chino Que de alguna manera Rigen durante todo un año A las personas Teniendo el año mismo Una característica animal Pero antes Fíjate que ¿Cuál es la gran diferencia Entre la carta astral Y el horóscopo, amigo mío? Me parece que la diferencia Es que la carta astral Tiene algunos elementos Y te paraste el piso ¿Va dónde vas? Ya te vengas para acá ¿Quién es? ¡Baja, chico! ¿Borramos esto? Sí, sí, borremos Sí, borremos Indicando que yo tengo mis dudas Respecto al horóscopo Por lo que acabo de decir Pero bueno Pero supone que la carta astral Tiene diferencias Porque incluye Todos los planetas Del sistema solar Ahora En el momento que hicieron La primera carta astral Habían siete Así que hay ciertos errores Ahí al respecto Pero está el ascendente Pero perdón Además que la carta astral Además que la carta astral Se hace de acuerdo A la posición de los astros En el momento del nacimiento De la persona Me refiero No está hecho genérico O sea, incluye Todos estos cambios De cómo se han ido corriendo Digamos, las constelaciones Exactamente Y tienen las 12 casas A ver, yo simplemente No es solo la fecha Tú naciste, ponte tú El 7 de septiembre A las 15.15 O sea, necesitas la hora exacta El nacimiento Para hacer la carta astral La verdad es que yo nunca He tenido un acercamiento personal A la carta astral Pero las personas Que sí lo han hecho Me han dicho que es como Te pasaste Así que quedan con la boca abierta Y van con una grabadora Porque cuando les dicen todo Se quedan ahí Digamos, después revisan el caseto La grabación en la casa Dicen que es realmente riguroso De hecho, en Estados Unidos Ha habido enfrentamiento Entre científicos por el respecto Y se encontró el efecto más raro Se llama efecto Marte ¿Lo han escuchado alguna vez? Marte Un tipo que se llama Michael Gaukeling Descubrió que de alguna manera Las personas que nacían Bajo el signo de Marte En algunas posiciones Eran mejores atletas Entonces los astrónomos norteamericanos Empezaron a analizar eso Y hasta cierto punto Al principio pareció que era correcto Ahora hay controversia Y piensa que tal vez No te dice en el fondo tus cualidades Sino que a mí por lo menos Cuando me le hicieron Fue como un mapeo de mi vida Sí, te habla de distintas cosas O sea, te habla de tu distinta etapa Es presente, pasado y futuro, ¿no? Y futuro, muy futuro Pero es como muy exacto respecto Por ejemplo, tú puedes hacer Lo que tú ya conoces Que es el presente y el pasado Y es súper... Pero ¿sabes qué es loco? Porque a mí me lo escribió Me escribió toda la carta astral Y a mí se me perdió Qué raro Y después como de 10 años La encontré Y la empecé a releer Y era el mapa de mi vida exacto Pero Julita, una pregunta A la edad De lo que pasó tanto La prueba que me iba a llegar O sea, todo lo que me había dicho Pero una pregunta, perdona, Certo Pero en esa carta astral Porque de verdad me interesa Porque nunca yo me la he hecho Teniendo la hora exacta Uno puede entender De que por esa exactitud de horario La carta astral puede determinar Cuánto puedes llegar a vivir también Se supone, mira que sí Ahora el problema A mí no me la hicieron así Que fue tal... Te habla de enfermedades Congénitres y todo eso Entonces te hace una curva de proyección De más o menos Dónde van a estar tus peores problemas En términos de salud Y de tu personalidad Y cómo tu personalidad Va a ir mutando a lo largo de los años Y te vas a poner más Marte Para algunas cosas Es impresionante Oye, pero tiene que ser exacto Con los números Porque tú sigues a las 15, 15 No a las 15 y 16 Influye el punto del planeta ¿Dónde está? Porque el suelo está en distintas posiciones Ahora, o sea, en este caso sería Chile En tal lugar O Argentina No sé Pero tiene que ser un lugar geográfico específico ¿Cuál es el problema? Que eso considera la idea de la predestinación ¿Me entiendes? Entonces hubieron dos bulas papales Una del año 2500 Y una del año 1600 Atacando la astrología Sí De alguna manera eliminar El concepto de libras de Drío Pero ojo De alguna manera Sí lo que podemos estar de acuerdo En que marca una tendencia Una tendencia No que está todo escrito Y que tú ya no puedes hacer nada Porque te va a pasar esto y esto Pero sí que vas a atender a cosas Perdón Pero tú también puedes hacer el cruce Que veíamos respecto a los signos zodiacales En la carta astral Es mucho más Es muy complejo Aprovecho a hacer un homenaje a Zulma Que murió hace poco tiempo Y yo me acuerdo Que escuchaba en la radio Y decía Tú eres fuego y él es aire No hay afinidad astral Claro Afinidad astral hablaba Sí Y cuando tú dices tú y él Es porque hay cruce de dos personas Pero si mira Se ha llegado tan lejos Pero ahí las combinaciones son Son infinitas Pero he llegado tan lejos Que algunas personas En recursos humanos Utilizan la carta astral Para elegir candidato Mira ¿En serio? Sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Vas a ver en tu carta astral Y ves si eres un buen gerente o no Y ves si tienes afinidad con tu equipo Porque si tu equipo Tiene distintas características Y todas esas combinaciones Sí Tira hasta acá en el otro Pero hay por ejemplo Dos signos zodiacales Que no puedan estar juntos En pareja por ejemplo Yo diría que hay símbolos Que tienen muy poca afinidad Empatía Pice y Leo Pice y Leo muy poca afinidad ¿Por qué? Muy poca afinidad Muy poca afinidad En cambio virgo y cáncer Ya pues Yo con mi señora Veinte años más Veinte años Veintisiete Sí, tendría que ver Con este tipo de temas Respecto a los elementos Sí afectaría Hemos visto el horóscopo tradicional Hemos visto precisamente La carta astral Pero ¿Qué pasa con el horóscopo chino Que es un animal por año Que tiene cierta característica Y además también se divide por elementos Vamos viendo Me ayuda usted Felipe Ya pues Vamos al año de la rata Si ustedes me pueden por ahí decir ¿Qué años? Son los años de la rata Por favor Eso se los voy a ir pidiendo Al suizio mayor Rata Una rata Un ratoncito Muy bien Los nacidos Ya vamos a poner los años acá ¿Qué características tienen los de la rata? Pongo las características acá Sí Pero le voy a decir algunos Y usted me dice con cuál se queda Porque son varias Muy bien Este es un año de reflexión y calma O sea por tanto la persona también En donde elegirá caminos fáciles Para mantenerse de ese modo Vivirá una mágica historia de amor En el fondo Él es calmado Guarda Se esconde Y es obviamente Alguien que siempre tiene O sea es una ratita O sea siempre se va quedando Con un pedacito de todo Y nunca le va a faltar Porque es muy precavido Esa es la gran característica De este signo zodiacal De rata De rata Yo estoy buscando lo que pedí Ya ustedes buscan lo que pedí ¿Julia es una serpiente? Sí ¿Por qué? Lo que pasa es que hay una particularidad serpiente Según la conmovisión china Existe la reencarnación ¿Cómo? Según los chinos existe la reencarnación Y se piensa que las personas Que son serpientes Son la última reencarnación Sí Eso me dijeron Sí Pero yo lo encontré súper malo Porque yo quería tener más reencarnación Y me dijeron que era como alma vieja Y que era como la... La última Ahora ¿Por qué ese animal y no otro? ¿O por qué todos los animales Que aparecen en el horóscopo chino Y no otros animales? Bueno Hasta cierto punto Está basado en la leyenda de Buda Cuando deciden en una reencarnación anterior Antes de que Sharda Gautama Fuera iluminado Ok Donde todos los animales Le van a hacer alguna especie de regalo Y algunos digamos Después que terminan la fiesta Tienen ciertas actitudes Por ejemplo La rata así como Agarra así lo que quedó Y se sube arriba del buey Y se va digamos Como campeón para su casa Ganando No así como el conejo Que él al no tener Por ser muy pobre Se arroja sobre el fuego Para entregar su propio cuerpo Para que lo coma Pero espera El conejo La liebre y el gato Son lo mismo Para dos chicos Es que para algunos Sí, claro Exactamente Tiene características Entonces lo nació en el 84 1984 1996 Y el próximo sería entonces 12 años más, ¿no? El año Ahí lo van a poner Anterior fue el 72 El 72 También tiene que ser cada 12, ¿no? Alguien tiene una calculadora 72 Exactamente Y en 96 60, pues El año Como el de 12 96, 2006, 2008 2008, ya Estos fueron las últimas Vez que vimos a la rata Ya Como año y como persona El 60 El 60 Ya, pero ¿cuál es? Ahí lo van a tener Ok, vamos al buey Que no por nada Este señor La ratita se fue Arriba del buey En el fontejo de ¿Cómo se crie buey? De bauta Buey, exacto Acá, el año 61 61, 71 71, 73 85 Y un año papo Bien 97 y 2009 Ay, que mi gata Qué inteligente Bueno, es que soy mono Ya Ok Todos los atributos Que tiene el buey Va a aprender a usarlo Es diplomacia Y empatía Grande herramienta Diplomacia Y empatía O sea Un hombre que se lleva bien Con todo Y además que sabe Cómo dirigirse Hacia los demás Diplomacia Y empatía Con el lugar del otro Exactamente Es empático Eso es el buey Por eso carga con el resto Es como Ya, yo te llevo Es como algo así Yo trabajo por ti Yo hago, digamos La parte fuerte Y llevo el año del tigre El tigre Toma Y aquí ya los tenemos Y ya sacamos Ya sacamos el cálculo Exacto 64, obviamente 86, 98 y 2010 Bueno ¿Cuáles son las características Del tigre? Y todos obviamente Ya saben Aquí pueden ver Según el año que nacieron Aquí corresponde Controversible Tenemos que ser exitoso Ya Personas que son cautelosas O sea Como que Agazapado el tigre Pero que sin embargo A la hora de ir por algo ¡Guau! Van con todas Y está Es como que Esperen el momento indicado ¿Podría decir decididos? O sea Sí, mira Decididos y cautos Ok O sea Cautos no se contrapone con los otros Es como el animal finalmente Ve su presa Y cuando llega el momento Espera Y él va a hacer el paso Y no tiene Siendo que se ven fuerte Ágil Y con una serie de características De depredador Finalmente saben cuándo atacar ¿Quiere decir algo Sergio? Que está como molesto Sí, que en general No, no, no Nada Lo que haces es que Bueno, unas características De los tigres Según esta cosmovisión Son también muy competitivas Y también ojo Que algunas de estas combinaciones También son muy tóxicas En términos de amistad O de pareja ¿En serio? Sí Ya, terminemos de verlo Y nos dices cuáles No deben ser amigos Yo diría que los dragones Supuestamente son esta comodición Son los más difíciles de llevar ¿Cuáles son los dragones? Ya vamos a llegar a los dragones Porque fíjate que es uno de los años Que la gente Tiene hijos Esperando que caigan un año El dragón Que como así de importante Ya sigue Nos vamos con el conejo El conejo Justo Puedo escribir aquí arriba Ok Conejo Gato Conejo Gato 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 Yo soy Bueno, chino es lo mismo Porque de hecho Escabechao dice que sabe igual Sí No, van a que ver Ya Como el tucutucu Yo obviamente Los años son 75, 87 75, 87 Año 1998 Y el año 2011 Ese era el conejo Ya dale Bueno, muy bien El conejo Es un emprendedor nato Emprendedor Exacto Toma, viste Es de gran rapidez En las decisiones Cachai Y finalmente sabe Que tiene que Cuando cubrirse Y cuando salir a cazar Cachai Cuando es el momento propicio La maca es conejo De alguna manera O sea Se parece a algo Como conejo Como el tigre Exacto Yo tengo una amiga Que es como coneja Pero es para otra cosa Es para otra cosa No, pero la maca es conejo No, soy yo esa Maca es coneja Emprendedor 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 Emprendedora Y también obviamente Sabe cuando cuarecerse Y cuando esperar El momento oportuno Para hacer sus cosas O sea Saben que son rápidos Esas son las decisiones O sea Pero que esa es su gran virtud No tendrán una gran fuerza No tendrán los mejores aliados Rapidez Pero al ser rápido Y emprendedores Digamos Las pueden hacer todas O sea Soy charcha Pero rápida Pero no charcha Porque siempre necesitamos Tener este tipo de Porque hay digamos De algunos sistemas De digamos De adivinación En todas partes Y de estos como digamos Signos que supuestamente Te identifican Porque necesitamos Sentirnos identificados Con algo Necesitamos sentirnos especiales Es una gran de razones Que necesitamos del tarot Y estos símbolos Para diferenciarlos Del otro Para el otro Claro Ah, está buena Ocho Exacto Ahora se viene el dragón Usted anótenlo ahí Porque lo voy a buscar Es algo muy importante El dragón Es el símbolo El ideal O sea Es como que El que todos quieren Ay, no soy Exacto El dragón entonces sería 76 Espérame que lo estoy buscando Al tiro Porque Debería ser Porque aquí me falta Alguna característica Antes Usted póngale La característica Quiero saber Cuál es el especial del dragón Le voy a decir Al tiro 2002 Casi Al filo Hace el dragón Y no fui Exacto Mira Atención Porque Es el rey De los animales Del pensamiento Chino Es el más ideal Tiene un entendimiento Profundo Son personas Míticas Son personas Que todo le va a resultar O sea De alguna manera Son como ¿Usted es dragón? ¿Ah? ¿Usted es dragón? No, soy mono Ah Es primordial Lo primordial Es que este signo Lo acompaña La prosperidad Y la larga vida O sea Están tocado Vienen a pasarlo bien Son bacán Claro Son muy egoístas Obviamente Sí, sí Son medio regentos ¿Cuáles son los años? Los años 64 76 1988 Año 2000 Y el año 2012 ¡Qué curiosidad! Toma Exactamente ¿Y son egoístas? ¿Qué dices tú? Son egoístas ¿Cómo estáis? Hola bien Mística Prosperidad Egoísmo Egoísmo Por así por hacer Digamos Juanjo ¿Y tú todavía no salís? No, Juanjo a serpiente como yo Eso era el dragón No confundir con el programa radial No, no, no Ya Exactamente Y nos vamos Atención Julia Fírmate La serpiente Toma Y obviamente 65 77 89 2001 Nacieron en el 65 ¿Qué año? 65 65 77 89 77 89 2001 2013 ¿Qué pasa si sumamos 77? Este año ¡Qué bonito! Este es nuestro año El año de la serpiente Que es el que estamos Muy bien Atención ¿Qué se dice de la serpiente? El único problema Que tienden a dormirse Los laureles Ya Debe estar Espera atención No No, pero, espera No, pero, espera No, pero, espera No, no No, no 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 Mira Un animal que posee Sagacidad y astucia Viva Como ella sola Es astuta Prevención y destreza Es un animal temido Y de pocos amigos Es verdad Animal temido Y de pocos amigos Puede esconderse fácilmente Y ha sido también Símbolo de la inteligencia Y la sabiduría También Como ha significado el mal Cuando toda esa sabiduría Le emplea a parecer Una mujer combatiente Y peligrosa para el resto Y la lengua tiene algo Que es alfa La lengua es bífida Exactamente Entonces Sagaz Temida o temido Sabia O sabio Sabia Y solitaria Y temida A mí me gustó eso Y de ahí Es cuando algunas serpientes Son lombrices Solitarias Exacto Que la tienen adentro Ya pues hombre Exactamente La serpiente Es el animal Entre comillas Más citado Por todas las culturas Porque es uno de los animales Más especiales Cambia de piel Está en dos reinos En el reino Sobre tierra Y bajo tierra Por eso me gusta Sacarse la ropa Generalmente ha sido asociado Al conocimiento En muchas culturas Oye Y tú decías que nos quedan pocas ¿Verdad? Dentro de la reencarnación Las serpientes ya deberían estar Como en las últimas vidas El año del caballo El caballo Exactamente El año caballo Soy un caballo 66, 78, 90 Oye Aquí hay cosas muy determinantes Sergio En los signos 2012, 2014 Como lo dicen Por la hora Por los años O sea Si una persona Por dar un ejemplo Quisiera emprender Por dar un ejemplo Porque muchos lo pueden estar haciendo En este momento Un negocio Y el signo zodiacal te dice Cuida el dinero este año No haga Oye ¿Te va mal? Hay algunos lugares Acá en nuestra En nuestra región Metropolitana Que no aceptan a personas De ciertos signos zodiacal Pero de Del horóscopo chino Ahí tenemos Algunos amigos asiáticos Que dicen Se aceptan Trabajadores de todo tipo Menos en el año del mono ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por si les va a ir mal? No, porque son complicados Quizás para ir a tratar Son de mala suerte ¿No? No, de mala suerte Piensa que la relación Del microcosmo Las personas con el cosmos Era tan grande Que los adivinos En algunas culturas Tenían mucho poder Por ejemplo En la malla Donde el nombre Estaba muy relacionado Con el día donde nacía Sin ir más lejos En el fútbol Domenech Tenía todo un tema Con los pateadores de penal En el equipo de Francia Por el tema De cuáles eran sus signos zodiacales Y sus cartas astrales Muy bien El técnico de la selección ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad De certeza respecto al mundo Cuando hay situaciones Que tienen cierta incertidumbre Entonces nosotros Confiamos en estos sistemas Para poder tener algún tipo De dominio De estas situaciones Ahora que sea o no No sé Eso yo discuto Es parte también Del triunfo Con los corros De la Universidad de Chile También entre todos Que ocuparon la carteta Presta la carne Para trancar la puerta Felipe Estamos en otra cosa Felipe Está trancado Vamos en otra cosa Los caballos Ok Caballos Las personas que se hallan Bajo la influencia Del año del caballo Son optimistas Comunicativas Y sociables Pueden llegar a convertirse En los más populares Y amados por las personas Que los rodean Y son bastante independientes ¿Para qué hacen lo mal? Está bien Solo independientes Es el caballito Mi señor Son optimistas entonces Muy sociables Y son los que Los más populares del lote Así que ¿Cómo la estáis pasando? Caballos 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 Por citar a una vieja caballa Yo estaba solo Y ella haciendo sociales ¿Se alcanza a ver ahí o no? Toma Ahora En el horóscopo chino Nuevamente está el tema De los elementos Tiene el mismo tema De los oro Agua, metal Sí, exactamente Las cabras Las cabras Podemos borrar Vamos con la cabra Las cabras quedan ahí en rapel Vamos borrar Vamos borrar El conejo gato Entre conejo gato y liebre Vamos borrar Aquí está la mesa Ya, güey Ahí está la mesa Pobre rata más chiquitito Acá Nos vamos a ir A la cabra O el carnero La cabra Que tiene en este caso Su símil en el zodiaco Que es por años Exactamente ¿Qué hora? 67 69 69 71 91 Esto es como el bingo 93 2003 Y 2015 ¿Qué nacerá el 2015? Muy bien Ya, ya Atención Les voy a dar algunos datos Pero Joder, note Los primeros datos Que son símbolos De obediencia y respeto Obediencia Eso impone No, pero ellos son Imponen Obediencia y respeto Ah, imponen Entonces se la hago más fácil Ya Seriedad podrá ser Ya, mucha atención Los que están bajo este signo Son amables e inteligentes Como alguien preguntó Por acá Sergio Chilico Poseen un sentido artístico Innato Y ellos en realidad Con opción de trabajo Debería ser algo Que tiene que ver Con las bellas artes Pero Sáfato ¿Usted tiene lectura veloz? Sí, Sáfato Absolutamente Así un chorizo Bueno Espérate Espérate Pondole el tonelotelo Es una de las cosas Que permite el Instituto Nacional Sáfato Exacto Y no hoy el virgo Toma Ya Exacto Entonces ¿Qué son los cabros carneros? Amabilidad Sentido artístico Y obviamente Oye Mientras Sáfato Sigue ahí Les queremos agradecer Por supuesto A lesiel.cl Por el exquisito desayuno De esta mañana Así que muchas gracias Esquisito rico desayuno Ya Vamos con Atención pues Se viene el signo De los huevos Que me corresponde a mí El mono Mira Lo dejó para el final No Se quedan montones Menos de la pizarra Que el mono El gallo Ya Y la tarántula Y vamos a tener la versión Del experto psicólogo acá Y como se viene este año Que es el de la serpiente Y el año del zorro Pero me chusté Ponle monito Y ponle los años Nosotros nos vamos A la última y más breve Pausa comercial Y el año de la señora del zorro Una pausa Y ya volvemos El mono Atención El mono Se lo digo al tiro Las características Sino Al cual pertenece El año 2004 y el 2016 2016 es Creativo Ya Lo primero que tengo Creativo Maestro Maestro Ya Ya Creativo Sentido común Ya Eso como programa de radio Ya pues Sentido común Ya me hice las 3 pasadas Sentido común Y Erotismo Ya Es cargada El mono Ahí Pelando plátano Exactamente Es el monito En tanto El gallo Mantén la distancia conmigo Guatona Exacto El gallo 69, 81, 93 2005 Exactamente Y próximamente 2017 El perro Amigos míos El perro Perdón El gallo Seguridad El gallo Seguridad El gallo El gallo El gallo Y solo nos quedan Y solo nos quedan dos Amigos míos Para completar el horóscopo chino Después del gallo Viene el perro Después del gallo Viene el perrito El perro sería el 70, 82, 94, 2006 y 2018 Qué buen año el perro El año Exactamente Entonces el perrito Ahí lo vuelve a poner 70 Y el año del perro Y el año del 72 82, 94, 2006 Y 2018 Con el cual tenemos mucho que compartir Fiel Fiel Cariñoso y protector Mira Toma Gracias ¿Usted es perro? Sí ¿En serio? Mira Un gran danés Felipe Cariñoso y protector Y el ruch 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 El último Tenemos Al jabalí Puede ser acá Puede ser acá por favor El jabalí 71, 83, 95, 2007 Jabalí Usted va diciendo Si es que le calza esto Para mí La verdad Le calzó Harto Ya pues Pereza Glotonería O sea Flojo Copilón Pero valiente Si es que la circunstancia no amerita O sea Lo atacan Lo atacan No es lo suyo Y sale a matar Pero si es que no es necesario Se echa a ver tele Con el control remoto Y un paquete de cabritas Ya Exactamente Eso sí Exactamente ¿Se siente todo identificado con sus signos? Claro Entonces usted en la casa Ve esto, lo memoriza Y pasa Si no lo entendió Se lo mandamos por ahí Exactamente Vamos a seguir hablando de esto Para que ustedes puedan saber más detalles Exactamente Porque ahora viene La diferencia del metal Agua Claro No es lo mismo Es nacido mono Pero ascendente fuego con metal Ahí queda las cosas Puede ser bueno Como tremendamente mal Todo eso mañana Muchas gracias por su sintonía No me he encontrado mañana Como mañaneros Ahora viene la Aquí la Aquí está Aquí ¿Qué manager? Aquí ¡Franc! ¿Qué maximize? Take me back Here My life is sweet